¡Vamos! ¡Tenemos que sentirnos orgullosos! ¡Latinos! ¡Trabajemos! ¡Dice latino! ¡Nuestra raza latina! ¡Hay que trabajar, hay que trabajar! ¡T demolidas fronteras! ¡Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Buen día, buen día. ¿Cómo le va la gente de Viedma y Carmen de Patagones en sintonía de Radio Popular? Buenos días para todos. ¿Qué tal, qué tal? Hay que trabajar, hay que trabajar. Para adelante, para adelante. ¡No pares, no pares! ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Buen día, gracias por la sintonía, gracias por estar nosotros un poquitito atrasados hoy por el tema trámites burocráticos, administrativos, matutinos. Que, por supuesto, ustedes saben que si no nos hacemos nosotros, ¿quién los va a hacer? Buen día y gracias por la sintonía, gracias por tener la radio encendida, claro. La radio está encendida porque hay argentinos trabajando. Desde temprano, hoy viernes, lo que no hay funcionarios hoy, ¿no? Anduve por el centro, varios lugares vacíos. Ellos no están. Ellos se han ido. Esos funcionarios no están en la ciudad. Y bueno, tenemos la libertad de por ahí hoy trabajar un poco menos. Aunque ellos muchos no trabajan. Hoy viernes, ningún funcionario en la capital rionegrina. Bueno, 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 bueno. Gracias a todos, gracias. 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 Los anunciantes de la radio. Muchísimas gracias a los amigos de Carnicería Rami, México, 548, aquí en las mil... 546, perdón, 546... 546, perdón, 546. La carrusel es... Y arranca el pan, arranca el pan. Los amigos de Madrid, Navidad, Gardel, 132 de Viedma, eco, alquiler de bolquetes y contenedores, Efraín, todos, hierrería. Piscinas y PC, Buchar 54 de Viedma. Gracias. Gracias a Bruquería Barbería Yustin, calle 27 del barrio Navalle de Viedma. También a los amigos... Los amigos que están con nosotros de Mister Lomo en Viedma y Carmen de Patagones. Gracias a Ferretería Carlitos, José María, que es 2180. Al doctor Pablo Millanado Fernández, que estuvo ayer en una charla bárbara con nosotros. Cemento del Valle, Parque Nacional, Patagones. José Repuesto, Caseros, 1225, Nuestra Ciudad, distribuidora Tito, Mitri, Riva, Davia. La Lomba, Bolívar, Monero, 430, Carmen de Patagones, Vichiquetería, Marcelo. En Patagones, 7 de Marzo, 176. Y Credil, Garrone, 86. También a Naranja X, porque tus días están llenos de promos. Autoservicio chicheño. José Hernández, 651. Barrio San Martín. Y por supuesto, a Empresa de Taxi, el nuevo 23.000. Y a nuestros amigos de la Carpintería de Aluminio. De nuestro amigo Ariel Romero. A Número, que está en calle 20, número 275. Y a la Ayempa. Y a la Ayempa. A todos, muchas gracias por estar y a ustedes también con la mañana gigante de Radio Popular. Señores, por acá... Vamos a ir con lo más importante de la mañana. Buenos días para todos, el 2, 9, 20, 25, 50, 20, ya está habilitado para que se pongan en contacto con nosotros, ¿eh? Sí, señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos por acá contándoles algunas cositas que tienen que ver con el Servicio Meteorológico Nacional, que nos dice que a esta hora de la mañana en Viedma y Carmen de Patagones tenemos el 9, 9 grados, que la máxima va a ser solamente de 15 grados y que vamos a tener lluvias aisladas durante todo el día. ¿Cómo lo ven? Tendremos lluvias aisladas durante todo el día. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo más importante de las noticias para nuestra comarca, Viedma y Carmen de Patagones, las noticias de nuestro portal, Radio Popular Viedma, dice la legislatura brinda capacitación al Consejo Deliberante de Viedma. Esto es muy interesante, ¿no? En el curso se brindarán conocimientos básicos de reglas legislativas para quienes trabajan tanto en el Consejo como en la legislatura. Se van a brindar, digamos, cursos para... Yo me pregunto para qué, ¿no? O sea, está bárbaro, digo yo, pero... Esto es una manera de... Bueno, no sé. A ver. Sí, ustedes dirán, no, pero es importante que la legislatura se ponga a tono con la municipalidad, ¿no? En la manera de hacer, este... En la manera de legislar, porque en definitiva es eso, tanto para el Consejo Deliberante como para la legislatura. Lo que pasa es, claro, nuestra legislatura de provincia de Río Negro no es ejemplo de nada. No es ejemplo de practicidad, ni es ejemplo de productividad en cuanto a leyes, proyectos y demás, ¿no? Porque no, hasta acá no se le ha caído ni idea a ninguno, ¿viste? Pero bueno, hay un curso de la legislatura que es para capacitación para el Consejo Deliberante de Viedra. Es decir, muchachos, ustedes para llegar acá van a tener que hacer esto, esto, esto y esto otro. ¿No? Una cosa así. Más de la legislatura y el curso ya que avanzan para concretar diversas actividades y tareas conjuntas. Y bueno, la foto que se repite en todo este tiempo, reuniones, charlas. ¡Ay, Dios! El Intendente Marcos Castro se reunió con el Gobernador Alberto Beletigné. No sabe qué contento que nos pone el señor Castro que se haya reunido. Durante el encuentro Beletigné informó que el Gobierno Provincial acompañará el aniversario de los 245 años de la capital río negrina. Se reunieron, se sacaron una foto para decir que el Gobierno Provincial va a acompañar a los 245 años de la capital río negrina. Lindo cobrar sueldo para hacer este tipo de anuncio, ¿no? Secuestran cocaína, marihuana y dinero en efectivo en San Antonio. No pueden poner... No pueden charlar por teléfono, ¿no? Digo no, porque... Está bien, se reunieron, están los dos acá. Ah, están los dos acá en Viedma, por eso. Qué lindo. Volviendo al tema... Secuestran cocaína, marihuana y dinero en efectivo en San Antonio Oeste. Se realizaron tres allanamientos en San Antonio y se secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo. La provincia apuesta a la salud pública y conforma una mesa de trabajo. Tanto apostar nos hemos quedado secos, maestro, ¿eh? Bueno, se abre una convocatoria para la familia solidaria del Valle Medio. Lo ha hecho la CENAF, la Secretaría de Líneas de la Ciencia y Familia. Tengo por acá más noticias, en este caso del portal ADN, otro de los portales que siempre revisamos en la mañana. Dice, Ate salió a respaldar el paro nacional de la CGT en mayo. El PRO adelantó su rechazo al nuevo impuesto inmobiliario. Juan Martín refuerza su perfil de férreo, opositor al gobierno de la provincia, y salió a rechazar la propuesta del oficialismo de crear un impuesto denominado régimen especial por mejoras. ¿Se acuerdan que le comentamos el día de ayer? Bueno. Quieren crear un impuesto porque te hacen mejora. Te hacen mejora en el barrio, te hacen cordón coneta, te hacen asfalto, vos lo pagás, pero eso es una mejora. Nosotros somos el canal de la mejora, dice el gobierno, te tengo que cobrar un impuesto porque ahora tu casa vale más. Ahora tu negocio, mirá, vale más en ese lugar. Te tengo que cobrar un impuesto. Son unos cráneos, mamá. Dios mío. Qué bárbaro lo de Mila y él dijo que llegó a la presidencia porque hubo una triple carambola. El paro general de la CGT para el 9 de mayo. Bueno, Río Negro paga 800 millones por asesoramiento financiero. ¿Eh? El gobierno de Río Negro ratificó un convenio que se inició en el 2005 con la Organización Internacional para las Migraciones por 832.133.670 pesos por asistencia financiera. Según el dictado del decreto 283 firmado por el gobernador Alberto Berettinglec. Este monto del acuerdo a distribuirse en dos años de ejecución se paga con fondos rentas generales de la provincia por el asesoramiento del organismo a la unidad provincial de coordinación y ejecución del financiamiento externo. Consignó la tecla. ¡Vacílalo! 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 Bueno, el programa se denomina Desarrollo y ejecución de las actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la UPCFE para el diseño, formulación y ejecución de programas y proyectos provinciales y o municipales de financiamiento externo para la provincia de Río Negro. Etapa 3. Y según los argumentos para afrontar sus costos, el proyecto busca fortalecer las capacidades de la UPCFE... ¿Qué es esto? Bueno, vamos a revisar bien esto porque la verdad es que no me queda muy en claro. Si la provincia paga o recibe. Ratificó un convenio por asistencia financiera. A ver. ¿Nosotros tenemos que pagar por asistencia financiera? Claro, es para brindar una mayor asistencia técnica a las dependencias del gobierno provincial y o los municipios de la provincia para identificar, diseñar, formular, evaluar y ejecutar programas y proyectos que fortalezcan las políticas públicas tendientes al desarrollo social y económico. O sea, ¿tenemos que pagar para que nos digan cómo tenemos que hacer? Llame de Sazno de esto y le cuento, ¿eh? ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Bien más noticias por su parte. Les contamos la primera plana del día de hoy. La primera plana digital, por supuesto. Estaba alcoholizado, se acostó a dormir contra un árbol y le robaron la moto y herramientas. Personal policial se capacitó en casa con Jauría. Provincia se comprometió a finalizar la terminal de Omnibus de Viedma. Bueno, por el accidente fatal en la ruta 250 Liliana Padilla continúa en preventiva. Estafas telefónicas condenan a Banco Patagonia en Viedma. Preocupa la tendencia a la segregación educativa de los últimos 30 años en Argentina. En el Junkal se inauguró el nuevo centro deportivo de el Junkal, precisamente. Noticias primera plana de hoy dice que se sigue complicando Padilla y Baños. La mujer dijo que había... tomado una copa de vino. El vecino de Viedma relató un dramático hecho de inseguridad que le tocó vivirse, llenó de gente corriendo. Bueno, vamos a ampliar esto que dijo el vecino. Bueno, nuevos aumentos para los empleados mercantiles y va a ser complicado para los comercios chicos. Tienen la última palabra sobre si sientan a Martínez en las sesiones con Viedma. Estos concejales de Patagones, vamos a ampliar. Tienen la última palabra. La pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Bueno, ahí está lo más importante de la comarca Nos falta revisar Patagones a diario El portal Maragato Donde dice Dalmau Nunca se presentó Transparentó, perdón La verdadera situación Del transporte urbano de Patagones La municipalidad negocia para evitar Desalojos violentos a las familias Que usurpan las 53 viviendas Bueno, y cualquier momento La situación revienta Dijo el titular de Citraí Que Patagones La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Bueno, hay un audio polémico Que después vamos a ver si podemos compartir con ustedes Algunas partes más interesantes Que es la bronca que tienen Con el concejal Martínez En Efe de la Costa Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Señores, aquí tenemos a los oyentes Al 2, 9, 20, 25, 50, 20 Con sus mensajes en el día de hoy 2, 9, 20, 25, 50, 20 Buen día, Ritamal Qué vergüenza Meses y meses Calles 10 y 23 Así está la gente hoy Terrible con derrames cloacales en toda la calle Tremendo Bueno, muchas gracias a la gente que nos manda saludos por acá Por nuestro teléfono de contacto Y hay más Hay más audios que presentan Aldo Buen día Buenos días, Alejandro Disculpa, ya estoy dejándote ese mensajito Bueno, deseando que Anita se esté recuperando bien Por suerte, muy bien Y quiero que le dediques un tema, por favor A mi tío Víctor Buenul Que vive en Patagones Es fiel oyente de tu programa Buenul Tiene 88 años, mi tío Así que, bueno De parte de su sobrina Negrita Como me dice Muy bien Que tengas un buen fin de semana Y saludos a Anita, por favor Bueno, hecho el saludo, eh A ver Tiene 88 años, mi tío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por mi tío Víctor Buenul Para Víctor Buenul Todo el programa del día de hoy, eh Si te desliza Humano, tengo lo que se precisa A ti no hace falta que yo te lo explique Ya tú lo sabes Yucatulique A ver, che Hay que subir YouTube, eh Está bajo YouTube Ahora te voy a poner a gozar I met a real cutie He had a nice booty He seemed to be the freaky lover type Let's cut right through the chase Come on and get a taste You gotta face it so that I can get high You gotta lick it Before we kick it Before we kick it You gotta get it something What's so we can kick it You gotta lick it Before we kick it Before we kick it You gotta get it something What's so we can kick it Woman I like it's a broso Woman I like it's a broso Woman I like it's a broso Lick it, I like to lick it, woman I like it in suave, woman I like it sabroso, woman I like it in suave, ahora te voy a poner a gozai Come on and show you're able, and go below my nebo, don't be a diss just give me what I like Lick it, I'm full of freaking ass, so give my god a kiss, I make it first so we can do this right Lick it, I like it before we get, you gotta get it, something what's so we can do Lick it, you gotta get it, something what's so we can do Ahora te voy a poner a gozai Baby, ¿por qué? Es que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate de más Vuela, vuela No te hace falta el chivaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Centra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo déjate de más Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta el chivaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta Ya te vas con tus amigos a festejar Vengan conmigo al ritmo A fiesta por su Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven y canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar 105.9 105.9 105.9 105.9 Tanta renalina Sube mi cabeza Miro como balas y sale el fuego de tus caderas Y con mi tambor tú y yo Vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Es que tu cintura Es que tu cintura No es un cintura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que soy tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida Pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que baila Acercate un poquito Salomé Baila que ritmo Tesoro Baila que baila Regálame tu hechizo De mujer Ay, 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 ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Bueno señores Exactamente 9 con 27 minutos En la República Argentina Recién revisamos algunas noticias Algunas noticias del orden Del orden regional Vamos a revisar Del orden nacional Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Proyecto uno Fuego humo Dale Hugo en España Dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words We got the whole package A dance 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 That'll take away your package Chicas con mini faldas y tights En Florida Washington D.C. Y Washington Heights Y en Colombia La música se baila Porque es una bomba Y eso llega a la hora La única cosa que quiero es Roma y mujer agota Algo que me gusta mucho She gotta be pretty In the face Nada escucha Los hombres con el Mujeres con el Más y Juani Proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Eso es que te gustó Te gustó Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar Ya se ha presentado Hoy me tengo que rente Revisamos el orden nacional Por acá Tenemos el diario popular Como todas las mañanas Lo revisamos Y si existen diferencias de precios De hasta 50% En un mismo producto En algunas cadenas de supermercados Esto también ocurre en Viedma ¿Verdad? ¿Ustedes lo pueden ver en Viedma Esto? Puede ser Puede ser que en Viedma Tengamos el mismo problema Comprar En un lugar A un precio Y en otro lugar Ese precio Este Digamos Está por la mitad Mire que yo Recorro también Y yo he conseguido cosas Muy, muy, muy baratas En otros lugares Donde en verdad Le digo En verdad Es sorprendente Que tengan la La diferencia de precios Que tienen ¿No? Así que no, no, no No me sorprende No me sorprende nada Acá lo dice Sí Frideby en Bahía Blanca Vende la carne A mitad de precio La diferencia De 50% En los precios Este Por favor Cuéntenme ya Tenemos hasta 50% De diferencia de precios En el pan En la ciudad de Viedma Le digo En Buenos Aires En pocos metros Cuando yo anduve ahora con Ana En una panadería Me cobraban una baguette Así tipo Sangui Del tamaño De un Felipe Un poco grande Porque la de no sé qué De no sé cuánto Me cobraban 2000 pesos Y a pocos metros En una panadería Compré el kilo de pan A mil cien Mil doscientos O sea No entiendo En donde hay competencias Ahí se bajan Dice por acá otro oyente Bueno La opinión de quienes Tienen que ir A comprarlo en el mercadito Al super O a la despensa del barrio Señoras y señores Bueno En el primer trimestre Hubo más de 2.400 estafas A través de redes sociales ¿Dónde? 2.400 estafas Uno de los tres delitos Más comunes cometidos Dicen por acá Junto a los robos Y las usurpaciones En el AMBA De acuerdo a un informe De la ONG Defendamos Buenos Aires La mujer de Morgado Autora de un caso típico Bueno Resulta que En el AMBA Nada más 2.400 estafas Telefónicas Copa Libertadores River cumplió Con el trámite Y sigue camino Los octavos de final La trompeta La trompeta La trompeta Es como el año El carnaval Mamá Mamá Yo quiero Quiero Seguir la fiesta Al ritmo De la trompeta Vamos Hay que bailar Canta Canta Conmigo Baila Este ritmo Mío Grita Con tus amigos Ya La trompeta La trompeta La trompeta Yo quiero Ritmo En esta noche Conmigo Hasta que amanezca Vamos Hay que bailar De la trompeta 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 Amigos Adiós Adiós El silencio Loco Si señor Corona de cristales Yeah 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 Si señor Una emoción Yeah 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 Tu y yo A la fiesta Tu y yo Toda la noche Tu y yo A la fiesta Tu y yo Bailando 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 Amigos Adiós Adiós El silencio Señores tenemos más por aquí de las noticias, la justicia responsabilizó a Irán por el atentado a la embajada de Israel y la AMIA Bailando Bueno, la sageteará un nuevo paro general el 9 de mayo, 9 de mayo que cae, ya te digo Bailando Abril Mayo Nueve Jueves Adiós Jueves Hay paro, señores Bueno, nació Beltrán, el segundo hijo de Alejandro Fantino, muy feliz, muchas felicidades Víctor Heredia internado en terapia extensiva, tiene 77 años Víctor Heredia, que se reponga Uno Dos Uno Dos Seis ¡Uy! ¡Uy! Manuel Adorni dijo, no se parece bochornoso, nos parece horroroso y siempre paga el que necesita el servicio por el tema pago del colectivo, el vocero presidencial habló sobre el tema en su habitual conferencia desde Casa Rosada Y volvió a cargar contra los sindicalistas, utilizan el amedrentamiento y complican la vida a la gente Los audios de los oyentes llegan aquí al 2, 9, 20, 25, 50, 20, los vamos a escuchar, los vamos a oír Es bueno que estás de vuelta Ritamar, que maneras aburridas pasamos sin usted, no una por favor, no se vaya nunca no y cuando me tengo aquí, me tengo aquí que le vamos a hacer Que tengan un buen día Buen día Radio, Que hay que hacer para que el municipio te dé bola a la luminarias de las calles Gazquetel y de la Valvín, y la José Hernández totalmente oscura de noche, y provoca robos Adjunto Que tengan buen día Bueno, esto ya inmediatamente se va a obras públicas de la Municipalidad de Viedma A ver qué dice El amigo Gastón Gutiérrez sobre este tema Yo le mando la foto, le mando la inquietud Y le mando lo que dicen los vecinos, ¿no? Que es, nada más ni nada menos, que la pura realidad La única verdad es la realidad, dijo alguien alguna vez, ¿no? Audio que presenta Naldo El chamar en La Valle y Mi Bandera está más barato el pan que de acá en el centro, así que Ahí tú vas a tener una diferencia terrible La Valle y Mi Bandera tiene otro mundo con el tema pan, ¿eh? Más de los oyentes 255020 que presenta Naldo Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Un supermercado muy conocido, grande El morrón, el kilo, 3.000 pesos Y en otro lugar, más chiquito, más sencillo 1.000 pesos el kilo de morrón ¡Ah! Alejandro, lo que mejor están sacando provecho hoy por hoy son los grandes supermercados Ellos compran en gran cantidad Pero los precios no son buenos Cuando ellos pueden, porque compran mucha, mucha cantidad Pero no hacen buenas promos Por ahí puntuales son Pero no, no No tienen buenos precios Bueno, bueno, bueno Quiere decir que no hay que ir a los grandes supermercados Más audios de los oyentes que presenta Naldo Bueno, Alejandro, hablando de los precios Ahora la anónima vende dos por uno ¿Qué quiere decir? Que antes te vendían uno Te arrancaban la cabeza Los sinvergüenzas te cobraban Ahora, para no quedar mal, venden dos por uno Bueno, no hay que ir Maestro Más audios que presenta Naldo Buen día ¿Cómo andás? Buen día Con respecto a lo que estás hablando del 50% de diferencia No sé si del 50% Pero he visto diferencia en lo que es por ahí productos de limpieza Que antes uno optaba por ir al supermercado Porque era más económico Últimamente yo lo que he estado observando Que por ejemplo, papel higiénico Desodorante de piso, detergente, jabón Lo he encontrado más económico en los negocios de barrio Que en el supermercado Al igual que el tema de la yerba En algunos lugares la conseguí mucho más barato Lo que lo conseguí en el supermercado Y tú hablas de chacotera pura Y woman, no es mi condición Lo que te falta es un buen revolcón Put in the words that fucking thing Lo que tú dices no puedes entender You need some fucking sweets to put that lid off in your way Oye woman That has got to be The smallest dick I have ever seen in my whole life Es hora de hacer temblar las paredes Ginny winny, tinny winny Shrivel little short dick man Ponte a rincar, ponte a rincar Ponte a rincar, ponte a rincar Ginny winny, tinny winny Shrivel little short dick man Ponte a rincar, ponte a rincar Ponte a rincar, ponte a rincar Oye woman Te voy a hacer temblar las paredes Go, 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 go con la introducción, con emoción en esta canción es el boom de la cuira y la tambora y todo va bien hasta ahora seguimos recibiendo mensajes de los oyentes 25, 50, 20 dicen por acá anoche fui a comprar tomate 2.100 pesos el kilo en un negocio hice 2 cuadras y más de 1.100 pesos el tomate y se reaprovechan de los precios o 2 kilos por 1.700 en la feria también tenés que mirar, fijar los precios bueno, yo compré el otro día huevos en un lugar, en una feria y había, entre MAPE y MAPE había 200, 300 pesos de diferencia ahora hay desconsideración, el transal no baja los precios ninguno se queja muchachos, también vamos a tener que empezar a reclamar no puede ser, es que no bajen los precios el precio del tomate varía porque hay unos tomates que son de la zona bueno, ya no están tan lindos y los otros tomates es de afuera es de afuera, no es el mismo precio obviamente, el de afuera es más duro, más firme a mí me gusta el tomate de la zona, el tomate perita de la zona es tremendo hola Retamar, buen día yo voy a la feria los domingos ahí en Patagones y está el kilo de morrones, unos hermosos morrones grandes el kilo, mil pesos mirá los choclos, cinco choclos orgánicos mirá buenísimo, riquísimo, redulce cinco choclos, mil pesos zanahoria el kilo, 500, 400 pesos pero qué bárbaro yo cada vez que voy a la feria compro allá todo los zapallitos esos de hacer relleno los tres kilos, mil pesos yo compro toda en la feria y tengo para todo hasta quince días me dura la verdura pero qué bárbaro la berengena también, tres kilos, mil pesos muchas gracias yo les puedo apostar lo que quieran que verduraría el flaco tiene mejores precios para ustedes nueve de la mañana, 43 minutos en la República Argentina no te olvides de Alumero, Carpintería de Aluminio y Herrería de Ariel Romero, sí, porque te hacemos toda la carpintería todo a medida ventanas, puertas, mamparas recordá que estamos en calle 20 en el barrio General Lavalle ya te tiro bien la dirección porque no quiero meter la pata pero estamos en calle 20 número 275 y no te olvides que somos fabricantes instalamos y reparamos con más de 20 años de experiencia en el rubro aberturas a medida, paños fijos, mamparas, posticos, portones, rejas, chulengos y parrillas, soldaduras en general Alumero, Carpintería de Aluminio el teléfono 2920-5146-83 o el otro teléfono 51-33-84 y así que vamos a comunicar con más de 20 minutos en el plazo listo Gracias por ver el video. Un poquito más suave, 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 un poquito más suave. La música, la música en la mañana de Radio Popular, juntos hasta las 13, señores. Tenemos pero mucha, pero mucha música aquí para compartir con todos ustedes, amigos. Nada, queremos que se sigan poniendo en contacto con nosotros, 2920-2550-20. El número telefónico de la radio tengo por acá, mensajes. Ya voy a ir a todos ellos. Ya voy a ir. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Aquí hay amor, 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 aquí hay, 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 hay amor. Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces a mí cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Bueno, muy lindos los mensajes que vamos recibiendo por acá Otra vez, y ahora buenos días Alejandro ahí Donde te marqué la foto, rompieron los abuelos que viven Todos los días sacando agua con mierda, dice Nadie les da bola, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué rompieron ahí los abuelos? No entiendo lo que me ponés, Julio ¿Rompieron los abuelos? ¿Qué abuelos? No te entiendo, pa Hay una residencia ahí con un problema de líquido cloacal Acá, mandame audio, por favor Pasa, 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 pasa ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nada! ¡Nada! Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me pregunto por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Le di mi amor y mi cariño también Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero a todo el mundo jugar coro Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Pásame la botella Oye, bebé, no me dejas Oye, bebé, no me dejas Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Bebo, pero que bien te ves Nueve la tienes, lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos, sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves te llamás la rumba Deja que te lleve hoy, coro y al amor Bueno, seguimos con más en la mañana de Radio Popular A ver, qué nos quiso decir el vecino por acá A ver, buen día Alejandro, qué tal No, son dos abuelitos que viven solo Ajá El abuelo tiene mal de Parkinson Están reclamando si pueden ir a destapar las cloacas Viste, en Barrio América Acá Barrio América es carrera 25 y no le dan bola Y los abuelitos que viven solo Los vecinos tuvieron que romper abajo Para poder sacarle el agua con mierda dentro de la casa Y están todos los días pobrecitos sacando la abuelita Porque el abuelo no puede Y nadie le da bola, Alejandro Vinieron los del DPA Y le dijeron que tienen que sacar un turno Que tienen que sacar un turno Porque no dan abasto con destapar las cloacas Bueno, tremendo Tremenda la situación Tremenda la situación De líquidos cloacales en nuestra ciudad Que no se soluciona Que sigue igual que antes Sigue las cloacas reventadas Sigue la gente padeciendo Esto es tremendo, ¿no? Es tremendo Es tremendo No hay manera De vivir así, ¿eh? Sensual, no, baby Vamos arriba a la copa Sigue sexy la copa No importa la marca Si ella es la que le da la vida a la roba No hace falta la fama Todo el mundo la clama Son muchas las superestrellas Que ponen la zona en cama Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora Modelo uno, bótate Modelo dos, bótate Modelo tres, bótate Lúcete ahora Bueno señores 9.55 minutos En la República Argentina Muchas gracias A la gente que está con nosotros Desde Mr. Lomo En Viedma Y Carmen de Patagones En Mr. Lomo El hombre del sándwich En la comarca Acordate de Mr. Lomo Que tiene para vos El patio gastronómico En Carmen de Patagones Y en Viedma Está en el Parque Ferreira Mr. Lomo ¿Para qué? Ferretería Carlitos José María Aguido 1180 Abrimos de lunes A sábados Herramientas Aguas, cloacas Pegamentos Media sombra Y todo lo que vos necesitas Para resolver eso Que en casa solamente vos Podés arreglar Con ferretería Carlitos José María Aguido 1180 De Viedma Tú eres mi mamita De canguilla Fertadita Mamita, mamita Rica ya Fertadita Tú eres mi mamita Rica ya Fertadita Mamita, mamita Rica ya Fertadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita Como las otras Que pierden su figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te vices a la moda Tus pantalones cortos Y tus minifaldas A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Pantá Saludamos a nuestro abogado Y confiesa al doctor Pablo Misionado Fernández Bernal, 26 Quina Sabena De la ciudad de Viedma El doctor tiene para vos Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Mamita, mamita La palabra Eso, nuestro doctor Pablo Misionado Fernández Bernal, 96 Quina Sabena De la ciudad de Viedma Acordate Comunicate 21, 45, 75 Doctor Pablo Misionado Fernández A los científicos No hacen enloquecer Porque su belleza No pueden comprender A mí es que me da Más impedir Te voy a decir Cómo me tienes a mover Te voy a decir Cómo me tienes a mover Cementos del Valle Parque de Nostel Carmen de Patagones Calle Interna Número 5 Hermigón elaborado Alquiler de Matías Pala Retroexcavadora Vamos a tu obra Cubicamos Hacemos todos los cálculos Recordás Cementos del Valle Parque de Nostel Patagones El teléfono para comunicarte 47, 66, 81 José Repuesto Caseros 1225 Repuestos del Automotor Qué repuestos que tiene José Comunicate 42, 73, 36 José Repuesto Agradecemos a los amigos De Distributora Tito Mitre y Rivadavia Descartables Cotillón Repostería Disfrase Distributora Tito Acordate Distributora Tito Mitre y Rivadavia Querés ser parte de la cartera de anunciantes de Radio Popular No tengas miedo La mejor publicidad es la que te hace Radio Popular Bueno, recordá que tenemos para vos Tenemos para vos El mejor presupuesto publicitario Por eso tenés que comunicarte con nosotros Acá te pasamos el número De nuestra secretaria La señorita Melanie Alejandra Acá en las mil Pasa lo mismo En las mil Mi vecina vive en planta baja Y tiene problemas de salud Y también tenía la casa Toda con mierda Dice acá Y nadie se descalienta Él Por hacer algo Son unos hijos Lo que pasa es que si el de arriba no tiene problema El de abajo no le importa Un minuto para las 10 de la mañana Página 12 Primera plana digital Del día de hoy Dice la batalla Campal en la libertad Avanza No se detiene Tras el desplazamiento de Oscar Sago Se rompe el bloque En diputados La CGT anunció Para el 9 de mayo El segundo paro general Contra Millet El 9 nadie se mueve Dicen por acá Contento Página 12 Imagínense La CGT aprobó por unanimidad Un plan de lucha Contra el ajuste del gobierno Que con la suba de precios y tarifas Achica los salarios Y nos lleva a un proceso recesivo inaceptable Comienza el 23 de abril Con el respaldo a la marcha Por la educación pública Sigue el 1 de mayo Con una gran movilización En todo el país Y culmina el 9 de mayo Con un paro general Por 24 horas Amia Casación confirmó las penas Contra los principales investigadores del atentado En otro fallo Dos camaristas responsabilizaron a Irán Por el ataque La UCR presentó una reforma laboral Que restringe el derecho a huelga Y elimina las indemnizaciones Buscan incluirlo en la versión reducida De la ley Bases Un influencer ultraderechista Deberá hacer tareas comunitarias Por haber hostigado a una periodista Por orden de la justicia porteña ¿Quién es el influencer ultraderechista? Deberá hacer tareas comunitarias El youtuber y twitter conocido como Danan Había sido denunciado por Mariana Abiuso Quien fue víctima de un ataque sistemático A través de las redes sociales El influencer que el mes pasado Fue condenado en otra causa De hostigamiento digital Pidió una probation Para evitar la elevación a juicio Se reveló realizar 40 horas De tareas comunitarias Y participar de un taller de formación Contra la violencia de género Por la campaña de hostigamiento sistemático Por motivos de género Que llevó adelante en redes sociales Contra la periodista Marina Abiau Abiuso Acá dice buen día Le ganamos Aguanta River River ganó Ganó River Ganó River a Nacional No le puedo querer A mí no me gusta hacer leña Del árbol caído Como les decía A mí no me gusta hacer leña Del árbol caído Llego a la radio Yo me entero que River ganó 2 a 0 anoche La verdad que estaba muy ocupado Yo jugando pelota paleta en el club Va viendo como juega pelota paleta Porque estaba jugando el pibe anoche Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lamentablemente Estamos posicionados River Como uno de los grandes equipos De América toda Y del mundo Y Nacional Bueno Nacional Con una historia muy grande Nacional Pero bueno Finalmente Y nada Ganó River Lo lamento por mi amigo Gustavo Mirá Que la se llama Montevideo Que me había dicho Yo te clavo un empate Bueno muy bien River le metió 2 Bien River Bien Bastante bien Bastante bien Son pocos las que la embocan Golazo del pibe El diablito Echeverry Y después el otro pibe Que lo hizo de cabeza Ahí medio con el hombro Con el cogote No sé con qué lo hizo Pero bueno La metió adentro Este nada Ganamos A otra cosa Mariposa Estamos ahí Creo que ya estamos Clasificados para el mundial De clubes Que bárbaro Bueno Algunos la jugarán En algún momento En algún otro momento Gracias Gracias Acarició con sus manos De Bengay Me dijo Que le pasa atleta Y le conté Con lugo de detalles Lo que me había sucedido Señores Me voy a la pausa Porque tenemos folklore En la próxima hora Si señor Tenemos folklore Aquí en la mañana De Radio Popular Ya volvemos Abrimos ojos Como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos No somos la mejor radio No somos la super digital Ni la super estéreo Ni la más tecno Pero ¿Por qué se escuchará tanto Nuestra Radio Popular? Seguridad y confianza Seguridad y confianza Para vos y tu familia Empresa de taxi El nuevo 23.000 Comunicate al 423.000 O al 431.000 O al 431.000 Líneas rotativas Envianos un WhatsApp Al 292423.000 345637.000 345637.000 Segundo Una docela de sorrentinos Una docela de rabioles Y el tercero Una docela de empanadas Participá con el 423.000 Verano congelado en Agilet Disfruta del mejor servicio de internet También en tus vacaciones Aprovecha esta promoción Ampliamos nuestra cobertura en el Cóndor Y congelamos los precios Hasta el 29 de febrero Además Equipo de atención en el Cóndor Para brindarte un eficiente servicio técnico Si sos cliente Agilet Censa sin cargo Agilet Siempre estamos Promoción válida solamente Para servicios contratados En el Cóndor Con permanencia 12 meses Cupo limitado 50 servicios No corras riesgos El monóxido de carbono Mata Hacer revisar periódicamente La instalación interna de gas natural Y los artefactos Por un gasista matriculado Ante una emergencia Comunicate al 0800 999-0810 Camusi Gas del Sur Cementos del Valle Parque Industrial Carmen de Patagones Calle interna número 5 Proyectado Formigón elaborado Alquiler de bateas Y pala retroescapadora Presupuestos sin cargos Vamos a su obra Y cubicamos Para realizar un pago Compra O cualquier operación similar Puede llamar Al 29 20 47 66 81 Realizamos presentación De servicio Puerta a puerta Cementos del Valle Este sábado vuelve Este sábado vuelve Club Treintones Club Treintones La primera del año Vení a bailar tu música En una noche imperdible Con los mejores DJs Con los mejores DJs DJ Fer de Maripil DJ Papo Y la actuación especial de Te Caemos Solo contigo Con todos los éxitos De la vagancia Y los mejores covers Para bailar Este sábado Sala del Libertador Vuelve Club Treintones 2024 Tu lugar Para volver A las pistas Entrada general 2000 pesos Este sábado Vuelve Club Treintones 2024 Atención amantes De las mascotas Buscas una opción Confiable Y conveniente Para alimentar A tu querido amigo De cuatro patas Quindocan Tiene la solución Perfecta para vos Somos especialistas En alimentos balanceados Para perros Y gatos Con un servicio De delivery 100% confiable Olvidate De moverte O ajustar tus horarios Enviar tu mensaje Y hace tu pedido Al 02920 280134 Quindocan La elección perfecta Para la vida saludable Y feliz De tu mascota Confía en nosotros Quindocan Atención Viedma y Patagones Vuelve Contenedores La isla Alquiler de Volquetes Responsabilidad Y buena Atención Con el mismo Número de Whatsapp 2920 3523 25 25 La isla La isla Contenedores Y volquetes Comunicate Al 2920 3523 25 Volvió Contenedores La isla Increíble La isla Increíble oportunidad Venta de lotes Segunda etapa Loteo Loli Sosa Lotes de 200 285,5 Y 290 metros cuadrados Aprobación de plano de loteo Escritura gratis Luz Y agua Vení Y construí tu futuro Con nosotros Comunicate De 8 a 17 Al 2920 4048 61 Loteo Loli Sosa Comercializa El propietario Jorge Norberto Sosa Antes de realizar Una excavación En la vía pública Solicita En las oficinas De Camusigas Del Sur Los planos De ubicación De las redes De gas natural Existentes En caso de emergencias Comunicate Al 0800 999 0810 Mecánica integral El tole En calle Venezuela Y los notros A pasitos De la verificación técnica Hacemos todo tipo De mecánica Preparamos tu auto Para la verificación Mecánica liviana Tren delantero completo Reparamos tu caja De cambios Realizamos Servicios Completos A autos Camionetas Y camiones Cambio de aceite Y filtro Con todas Las marcas También realizamos Trabajos De herrería Soldadura A domicilio Portones convencionales Corredizos Rejas Estructuras Para toldos Toldos De frente Toldos Para autos Estructuras De iluminaciones Para jardines Bastidores Para carteles Mejoramos cualquier Presupuesto Urgencias Al 2920 2689 75 O al 2920 6155 35 Mecánica integral El tole Venezuela Y los notros En Viedma ¿Qué? 10% De descuento Pagando en efectivo Si Megashop Sigue siendo Tu mejor opción Ahora si pagas En efectivo Tenés un 10% De descuento Siempre con los mejores precios Seguinos en las redes sociales Somos Megashop Punto Ok Sin dudas Tu mejor opción La gran peña folclórica De los bailarines Se reprograma Para este viernes 12 de abril En Sala del Libertador Con La fuerza joven Del folclore De la comarca José Gutiérrez Chimbaina Munkura Grupo surgente Y la actuación especial De Rolly Pérez Se presentan Taller folclórico Para las infancias Danzas Lynch A cargo de la profesora Ivana Marchicio Y el grupo Municipal de danzas Raíz folclórica A cargo de la profesora Rocío Blasquez Viernes 12 de abril A las 21 horas Primera Gran peña del año Peña De los bailarines Anticipadas A tan solo 2.500 pesos Adquirila ya mismo 2920 35 06 69 No te lo pierdas La gran peña folclórica De los bailarines Se reprograma Para este viernes 12 de abril En sala del libertador Con La fuerza joven Del folclore De la comarca José Gutiérrez Chimbaina Munkura Grupo surgente Y la actuación Especial de Rolly Pérez Se presentan Taller folclórico Para las infancias Danzas Lynch A cargo de la profesora Ivana Marchicio Y el grupo Municipal de danzas Raíz folclórica A cargo de la profesora Rocío Blasquez Viernes 12 de abril A las 21 horas Primera Gran peña del año Peña De los bailarines Anticipadas A tan solo 2.500 pesos Adquirila ya mismo 2920 35 06 69 No te lo pierdas 20 T45 Y el resto Tranquil 20 Y el resto debajo de la revista ¡Suscríbete al canal! Chuchalita desdeñosa que me has negado tus amores Haciendo alborcachipampa hecho manuquito y flores Así no más zombidita mis penas como la siento Pelucita de Totora que andan jugando en el viento Bueno señores, nos ponemos telúricos en esta porción del programa Porque tenemos folclore para esta noche en sala del Libertador Vamos a tener la presencia de músicos de una trova joven Una trova nueva que hay en la comarca Que está empezando a ocupar muchos espacios Por eso han puesto ahí en el anuncio de que esto de la fuerza joven Del folclore de la comarca Y es cierto porque son chicos muy jóvenes todos Son muchachos de 20 y pico de años Excepto nuestro queridísimo Rolly Pérez Que ya es de los afianzados en el folclore aquí En la comarca Biedma, Carmen de Patagones y la zona Ahora estamos con alguien que yo tuve la suerte de presentar Cuando era muy chiquito Acá en sala del Libertador también me parece que fue Me lo va a contar él ahora Estamos con Chimpay Namuncurá Que nos ha venido a visitar aquí a los estudios de la radio Chimpay, ¿cómo te va? Buenos días Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Todo tranquilo, acá andamos Bueno, vos te debes acordar de ese día o no Tu papá, tu papá recuerdo que Me parece que era una peña o no sé qué Puede que sean la fiesta de la soberanía capaz Pero fue acá, ¿eh? Acá, después Y después en otros festivales Ahí va, sí, fue una peña acá entonces Dice, mi nene canta, me dice, mi nene canta Ah, sí, le digo, ¿cuántos años tiene? Tenías 8, 10 años 8, por ahí, sí, sí, sí ¿No? Bueno, le digo, vamos Subió él con su guitarra, ¿puede ser? Sí Y te acompaño Ahí va Ahí está, tu papá Bueno, que hoy te trajo también Sí, 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 anda ahí Bueno, ¿cómo se llama tu viejo? Alcides Alcides, le mandamos un abrazo grande Y bueno, este... Nada, ahora estás siendo parte de Como lo decía yo por acá Creo que el público va a coincidir conmigo Este, de una camada nueva de folcloristas Que están haciendo capote ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí, bueno Venimos ya hace un tiempo Pero somos de esta nueva camada Como decís vos De, bueno, José El Mati, Rende Mal Surgente Bueno, yo, entre muchos otros Pero bueno, lo que estamos conformando hoy la peña Me hablaron de una chica también, ¿no? Que anda muy bien, una jovencita Me la nombraron ayer Jerez, 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 Jerez Hay un apellido así, medio... Hayland Algo así Maggi Hayland Sí Maggi, Maggi Hayland También, bueno Arrancó hace bastante poco ¿Esa tiene la edad de ustedes o no? Sí, un poco más grande, pero... Veintipico de años Pero anda... Arrancó hace bastante poco Así que también está formando parte de esta nueva camada, ¿no? Claro Y hay muchos muchachos folclores Hay un chico que se fue a estudiar ahora a Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo se llama? Elías Navarrete Elías Navarrete Joséfina Cairolo, que está en Bahía Claro Son, son varios Por suerte somos bastante los... La gente nueva que está haciendo folclores Que está eligiendo folclores para... Vos te acordarás, cuando eras chico Que las peñas folclóricas no eran para bailar A las peñas se iba a escuchar Claro Bueno, sí Cuando yo arranqué Había poco baile, casi nada De baile Ajá No, no se bailaba Se iba a escuchar Y tampoco Lo que yo veía en ese momento Era público joven Tampoco veía tanto Claro, eran todos grandecitos Era por ahí mucha gente más grande Y bueno, por suerte ya Ya hoy en día ya es otra cosa Ya hay más bailarines Más gente que Que le gusta bailar Y más familias que va a las peñas Niños, niñas Y familias en general que Que elija ir a las peñas Sí, señor A bailar Hay muchos bailarines Yo ahí en las redes sociales Veo gente que yo veo Cuando voy por ahí a algún lugar Donde se presenta con un número folclórico Y bueno, son Los bailarines son ya caras conocidas Todos, ¿no? Sí, sí Los que animan Así es Pero después me sorprendo de gente Que yo no sabía que bailaba folclore Y que lo ves en las peñas Claro Bueno, hay mucha gente que está Que está empezando ahora a bailar Y por ahí hay gente que no sabe Que no sabe bailar Pero por ahí va a las peñas Y alguien lo invita a la pista a bailar O se copa Y lo ves ahí bailando Y capaz que nunca lo viste bailar en su vida Claro Y está ahí Le está metiendo Y ahí capaz que empieza a ir a las clases Y meterse en un grupo Claro Tratar de aprender lo básico Para no quedar, digamos Perdido en el medio de las pistas Que no son como las pistas de bailes habituales Claro Se van formando líneas de bailarines, ¿no? Sí, o a veces rondas Rondas, según Sí, sí, sí Según Es muy lindo, es muy lindo Las peñas A mí me emocionan las peñas Porque de repente Bueno, ha habido peñas acá en Salada de Libertador Que han sido multitudinarias Y ver gente bailando hasta el fondo Porque han dejado un pasillo hasta el fondo Sí Entonces ver bailando Porque la pista es otra No es como la pista de un baile Claro Bien Entonces Nada, tiene que dejar de otra manera Acomodar las mesas Para que rinda el espacio Porque el bailarín de folclore Necesita más espacio Claro, sí Ya es otra cosa Sí, sí, sí Bueno, y a vos ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Porque A ver, vos le hacés de todo De todas las seis Bueno En cuanto a folclore Todo mi vida es folclore Últimamente estamos Con los chicos Con la banda Esto que hablabas De los bailarines Sí Estamos tratando de De integrar por ahí Danzas Que Que no son tan habituales En las peñas Ajá Por ejemplo Bueno, en las peñas Las tradicionales que vas Encontrás gatos Chacareras Sí Zambas Y hasta ahí Sí, sí Y por ahí lo que estamos tratando de hacer Y lo que vamos a mostrar un poco esta noche Es Por ahí danzas que Le enseñan a los bailarines En los grupos Por ahí Arunguita Firmeza Y ese tipo de danzas Que no son tan habituales Tocarlas en En las peñas Entonces Por ahí decidimos agregar eso Para Bueno, para que Lo que aprendan en Para lo que aprendan en En los grupos de danza Nos pueden llevar a la práctica Nos pueden llevar a cabo ¿Cómo se llaman esas danzas? Dijiste Tenemos arunguita Firmeza Remedio Coca-Cuyana Mira Son Las Coca-Cuyana Salta Conejo Salta Conejo Salta Conejo ¿Pero que son danzas nuevas O son danzas muy antiguas? No, no Son danzas Antiguas Que por ahí se han perdido Un poco Pero Pero que están Están ahí Mirá que bueno Sí, sí, sí Mirá que bueno O sea que esas danzas Se aprenden a bailar En los grupos de danza Así es Sí, sí, sí Por ahí se enseñan Y por ahí las aprenden Para bailar en competencias Y eso Ah, ah, ah Pero para ahí Tanto para las peñas No se suelen hacer Bueno, el asunto Que sean entretenidas Sí Y no muy complicadas ¿No? Son danzas fáciles de aprender Ajá La mayoría Está bien Y son divertidas Que no sean como el minué Digo, que es medio complicado Sí, sí, sí Informa grupo Bueno, la formación Que vamos a tener hoy Esta noche Es Ángel Fernández En el bajo Ajá Facundo Rivas En la percusión Y para esta noche Que ya hemos tocado Un par de ocasiones Julián Álvarez En Bandoñón ¡Apa! Hasta que hemos Bandoñón también Una nueva incorporación Bueno, qué bueno Tocando ahí Así que bueno Es Qué lindo, qué lindo Acá el Bandoñón es maravilloso Es hermoso, sí, sí, sí Sumamos El Bandoñón es algo Es algo fantástico Bueno Te quiero Quiero que me invites Ahí voy, eh Quiero que me invites A escuchar el primer tema Que me diste Dale Esto que pusimos hace instantes acá De cortina Que me cuentes Qué es esto Bueno Es una chacarera trunca De María Ornedo Gallo Que se titula Pelusita de Totora Que ya la vengo haciendo En mi repertorio Hace bastante Sí Así que Ya te la dejé grabada Ahí está Por favor La escuchamos La escuchamos Chimpaina Moncorá Aquí en la radio Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejarte el alma Para aliviarte dolores Sentido voy por las noches De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Chuchalita desdeñosa Que me has negado tus amores Haciendo el porcachipampa Hecho un manujito y flores Así no más zombidita Mis penas como la siento Pelusita de Totora Que andan jugando en el viento Yo soy cantor y disculpen En Santiago queñito he nacido Si como el viejo quebracho Vivo mejor al despido Entre la luna y mis penas Ya no cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Me alivia mi mal de ausencias Me alivia mi mal de ausencias Que andan jugando en el viento Ahí estábamos escuchando entonces Esto que nos traía Chimpay Namuncurá Para compartir aquí Con los oyentes de la radio Bueno, Chimpay Contándonos qué es lo que se viene Para esta noche Con entrada módica ¿Verdad, Chimpay? Para todo lo que quieran venir Así es Bueno, todavía quedan entradas disponibles Por supuesto Por supuesto Para que vayan ahí Chequeando el flyer 2500 anticipada Ahí está Que es una nada No es nada Que es una nada Que es una nada Siempre decimos Para el músico local Este Es importantísimo El apoyo en las En este tipo de producciones Porque bueno, acá Han hecho como una Como una juntada De músicos Y eso está bueno Yo lo contaba acá Decíamos, bueno La sala está Y bueno Los muchachos quieren trabajar Y todo se puede lograr Qué bueno que me trajiste un mate Ahí vino Menos mal que vino Otro folclorista amigo Con un mate Qué tremendo Bueno Chimpay Contame algunas cositas Has tenido la oportunidad De moverte de la comarca Sí Has tenido la oportunidad De viajar Has tenido la oportunidad De andar De pisar otros escenarios Y esa experiencia Y en eso ¿Cómo te ha ido? A ver, contame un poquito Bueno Ya de bastante chico He tenido la oportunidad De ir a distintas partes De la provincia Más que nada Anduve mucho Por la provincia Y bueno Este último tiempo Estos últimos años Ya tuve la oportunidad De salir De la provincia Estuve en 2018 En Cosquín Estuve tocando ahí ¿Anduviste en Las Peñas? Anduviste 2018 En Noviembre En el escenario mayor De Cosquín Mirá En un festival Que era El Cosquín Joven En el marco Del Cosquín Joven Y bueno Sí Después al próximo año Ya empecé a ir A ir a Las Peñas A Las Peñas De enero Febrero Ahí en Cosquín Y... ¿Te quedaste dos meses allá? No O mes y medio O un mes O semana Fui en noviembre Fui un par de días Volví para Viedma Y me volví a ir en enero Ajá Fui a disfrutar del festival Que nunca había ido Claro Fue muy lindo Y después ya en 2022 Y 2023 Estuve en Santiago del Estero En el festival de la... En el cumpleaños De la Abuela Carabajal Ajá Estuve ahí en el escenario mayor Y en los patios de... De ahí de... De Santiago Así que bueno Fue una experiencia muy linda Lo disfruté mucho En esas oportunidades Anduve solo Y... ¿Vos y tu guitarra nada más? Anduve yo con la guitarra El año pasado Tuve la oportunidad De compartir viaje Con uno de los chicos Que me acompaña en la banda Así que estuvimos tocando los dos Y esperamos volver este año Que bueno Que bueno Porque esos viajes No solamente hacen que... Vos puedas darte el gusto De cantar en lugares emblemáticos Del folclore Sino también Hacer contacto Ver lo que hacen otros Y ahí está el aprendizaje también ¿Verdad? Claro Bueno Fue una experiencia muy linda Conocí mucha gente de... Del palo Del ambiente del folclore Claro Gente nueva Que por ahí los había visto en redes Y tuve la oportunidad De conocerlos ahí También como... Gente por ahí conocida Allá del folclore Pude conocer a Bruno Arias A Peteco Y todo eso Y... Y bueno Y en esos viajes Aprovecho Y... Y por ahí tomo canciones Que no están integradas Que en el... En el repertorio de... Común del folclore Claro Canciones nuevas Nuevos autores Y eso es por ahí Lo que integro en... En mi repertorio También están siempre Las canciones Las tradicionales Las conocidas del folclore Las de siempre Hay algunas que no se pueden dejar de cantar Claro Obviamente Pero bueno También tratamos de meter canciones nuevas Y... Y nuevos autores ¿Y te animás a la composición? Eh... Ahora recién me estoy animando Tengo ahí letras Melodías Nada terminado Del... Del todo todavía Pero... Ahí está Está bien Eso es muy importante Sí, sí, sí Es muy importante porque Viste que las canciones por allí Eh... Como dicen Los que están en el asunto Este... Uno las hace porque las siente Y por allí pueden Gustar o no Eh... Pueden ser este... Un tremendo éxito O no Quedar escondidas muchos años Y bueno Por ahí las toma otro Y les da otro color Les da otro tinte Claro Bueno, bueno ¿Quién dice? El otro día estaba Este... Nada Desaznándome de algunas cositas Y... Y algunos éxitos De la música nacional Han surgido de casualidad Eh... Y han tenido Un éxito tremendo Y se cantan hasta el día de hoy Y son canciones que tienen 60, 70 años ¿No? Sí Bueno Eh... Sí, sí, sí El otro día estuve hablando Con un... Con un amigo Conocido De ahí de Buenos Aires Que... Que tiene unas canciones Muy lindas Y... Y me dijo Que me contó Que una de sus Primeras canciones Había surgido A través de un sueño Ajá Había soñado Unas melodías Unas letras Y... Y salió de ahí Un tema No, eh... Sí, hay varias Cosas escritas ya Que tengo Totalmente Y cosas que me han prestado Letras Para que ponga música Ajá Y... Están ahí A punto de... De salir Bueno, eh... Chinpay Esta noche entonces A las... Eh... 21 horas 21 horas 21 horas Así es Y a las 22 ya se larga esto Con danza me dijeron Arrancamos con danzas Eh... Bueno, danzas Lynch Va a estar invitada Ray Folclórico también Los chicos de Patagones Son danzas Lynch Los chicos de Patagones Danzas Lynch Así es Tienen unos profesores Ahí de renombre Yo estuve chequeando La cuestión Sí Este... Tanto de Patagones Como de Viedma Ajá Gente que trabaja mucho Y bien por el folclore Sí, sí, sí Porque es un trabajo muy Uno dice Ah, los cuerpos de danza Están ahí para bailar un poco Pero hay un trabajo detrás Sí La ropa Los ensayos Las coreografías Es la otra parte del folclore Muchas veces ¿Cómo podemos explicar? La otra pasión Del que lleva el folclore adelante ¿No? Que es la danza Acá hay grupos que han hecho historia Por muchos años Danzando Sí Bailando Zapateando Preparando cuadros Sí, es otro mundo Lo que es la danza En relación a lo que es la música Los son los músicos Y hay competencias Sí, sí, sí Y son muy duras Claro Y hay que entrenar mucho Entrenar Sí, sí, sí No es como el que canta Que bueno Dice Cuida la garganta Y la guitarra Lo sabes Que también es un Sí, sí, sí Es tremendo Pero el de la danza Lo sufre en carne propia Como una cuestión física 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 y mental También Porque ahí tenés que mostrar Con el cuerpo Claro ¿No? Si aprendiste o no aprendiste A bailar determinada danza Si la haces o no la haces bien Esas danzas que mencionabas vos Que por allí son de competencia Sí Tienen detalles mínimos Claro Ah no, porque el pie va a 45 grados ¿No? Y lo puso a no ver ¿Me entendés? Sí, sí, sí Ya son dos mundos diferentes Pero bueno Los une la... ¿Y cuál te gusta más a vos? Cuando vos cantás y ves ¿Qué pasa cuando vos cantás Y la gente salta a la pista? Y bueno He compartido mucho Con ambos grupos Pero bueno Para ahí se disfruta más El que sale Por instinto a bailar Ajá Y que capaz que no sabe Como te decía hoy Capaz que no sabe El que no tiene pañuelo Y agarra una celuleta Por ejemplo Por instinto, por ganas, por pasión Sale a la pista a bailar Y por más que no sepa Por más que no le salga No le importa Y lo disfruta igual Y eso es lo lindo Bueno Yo le pido a los sonidistas Que hoy se grabe todo Así que Traten de cantar bien Hoy Y tocar bien Siempre Porque a mí me gustan mucho Las grabaciones en vivo Esta grabación que trajiste Está muy bonita ¿Viste? Está muy linda Pero las grabaciones en vivo Tienen otra cosa Sí, sí, sí Tienen las palmas Tienen el Este El fragor de la gente En el aplauso Otra mística Otra mística Otra mística Bueno, Chimpay Mucha suerte para hoy Este Vamos a irnos con la otra La última canción Que me trajiste acá Que Que Otro de los temas Que grabaste Que es una Una zambita Una zambita, sí Una zamba De Ramiro González Ajá Un cantante y autor riojano Entre tu amor Y mi amor Bueno Con esto nos despedimos Chimpay Te agradezco mucho la visita Muchas gracias a vos, Alejandro ¿Qué esperas para esta noche? Estoy muy entusiasmado Esperamos bastante gente Vamos a contar con quién vas a estar También los otros grupos Sí, sí, sí Bueno Surgente Que lo tengo acá al lado Anda uno de Surgente Sí, sí, sí No quiso hablar Rolly Pérez José Gutiérrez Y los grupos de danza Raíz folclórica Del Centro Cultural De aquí de Viedma Y Danzas Lynch De Carmelo Patagones Bien Bueno, lo de Surgente Que hace música instrumental Mayormente Sí, sí, sí Tiene ahí un cantor tapado Pero mayormente Música instrumental Lo de José Es Es algo muy lindo también Es, a ver José tiene un carisma Muy especial, ¿no? Al margen de que el tipo Hace bien el folclore Sí, sí, sí Tiene un carisma muy especial Es un tipo que vos lo ves Y ya te estás riendo, ¿viste? Porque Está con una sonrisa Todo el tiempo Este Y bueno Y Rolly es un tipo Es un peso pesado De acá ¿No? Ya de los consagrados Claro Es un tipo que vos decís Ah, bueno Aquel hace bailar Tiene buen ritmo Guitarra eléctrica Sí, sí Ya es otra Otra potencia Es como Viste Son esas cosas Que vos decís Claro Una chacarera con distorsión Guarda Por eso digo Este Está muy bueno Está muy bueno Que la gente Participe Metiéndose en la pista Porque hace al espectáculo Claro Es decir, la peña Estuvo bárbara Sí, los espectáculos Sonaron bárbaros Pero si la gente no baila Bueno, también depende de ustedes, ¿no? Claro Sí, sí Nos complementamos con los bailarines Ahí está Nos ayudamos entre ambos Es un todo Chimpay Nos vamos a despedir Con esta zambita Yo te quiero felicitar Por este tiempo ¿Cuántos años tenés en el Champions? 22 ¿22 años? Sí, sí, sí Claro, era muy chiquito Cuando yo te presenté Sí, sí, sí Muy chiquito Me acuerdo Que tu papá Lo recuerdo Porque Claro, un día te vi grande Digo Pero este chico No era Jim Biden Mira, mira, suena Me suena Ahí está Ya eras más grande Lógicamente Pero bueno, también El crecimiento El crecimiento musical Con el correr del tiempo La perseverancia Porque En una época El que cantaba folclore Dice, ¿verdad? Canta folclore ¿Viste? Acá no existe Acá no existía el folclore Claro ¿Por qué? Y porque sí Las peñas eran eso Ir a escuchar a uno Que cantaba Nada más Tomar vino Y comer empanada Punto Y hoy ya hay otra cosa Las redes sociales Las radios Que dan Hay radios exclusivas De folclore Aquí en la comarca Atención Sí, sí Ya es visto de otra forma Por suerte A ver Las peñas son otra cosa Sí, sí, sí No El folclore La cantidad de gente joven Que baila A mí me Te repito A mí me emociona Ver a los chicos bailando Chicos grandes Gente muy mayor Que hoy se da el gusto Porque en una época Quizá no lo pudo hacer Entonces Está bárbaro Ustedes tocan en varios lugares Que se preocupan Por preparar un escenario Para el folclore Con los servicios Que llevan el folclore No las empanadas Sí, sí, sí Todo eso que uno quiere Vivir en ese No sé por qué Viste Pero si no come empanada Como no es peña Y ya es parte De la peña ¿No? Entonces Todo eso Ha tenido un crecimiento Muy importante Es cierto que Estamos pasando Una situación compleja Económicamente hablando Para todos Sí, sí, sí Pero creo que la entrada De hoy es muy accesible Para que todos Se puedan acercar Y ver un gran espectáculo Así es Sí, sí, sí Así que bueno El que está escuchando Del otro lado Si todavía no sabe Qué hacer Esta noche Tiene ganas de escuchar Un poco de folclore De bailar Sí, señor Bueno Los esperamos ahí 2500 Anticipada Que como dijiste No es nada Lo tiene que escribir a Rolly Están todos los flyers Ahora lo vamos a pasar En la publicidad de nuevo Buenísimo Salud a Rolly Le escriben Que no se fugue Rolly Bueno, gracias Chipay Por la visita Saluda a tu familia Que es mucha También la que te acompaña Sí, sí, sí Bueno Eso también empuja Saluda a mi viejo Creo que está escuchando Ahí en el auto Está escuchando en el auto Y a mi mamá Que está ahí en la casa Escuchando Saluda a mi amor Bueno Dale Un abrazo grande para todos Y nos vamos Escuchando en la Zambita Chau Nos vemos Hasta esta noche Si tus ojos no dejaran De acosarme Si pudiera un segundo No pensar en este amor Viviría de solado En la locura De escaparme a tu ternura Que no dejo de admirar Y es por eso que no voy a ocultarlo Le diría a la luna Que me mira desde algún rincón Que me emboba Como lo hace tu mirada Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Que me emboba Como lo hace tu mirada Que te amo más que a nada Y no dejo de pensar en vos Cuando pienso en la hermosura De tu alma Y en tu hablar Y quiero acompañar Esta Zambita por acá Que nos dejaba Chimpay y Namuncurá Con los mensajes ¿No? De algunas personas Que han Que nos han enviado aquí Al teléfono de la radio Con este tema de la peña Esperar La presencia de todos Y escuchar a los vecinos A ver Puede ser Por favor, buen día Puede ser que enseñe música En el barrio Patagonia Namuncurá ¿Enseña música? Chimpay y Namuncurá A ver Chimpay Todavía no te fuiste Contame ¿Cómo es esto? ¿Que enseñás música? Sí Estoy en el barrio Patagonia Ajá En el Funcionando ahí En la SRN 19 Bien En el taller de la Viruta Bueno pues Estoy ahí dando clases A niños y niñas Bueno ¿Y eso cómo es? ¿Lo hace por las tuyas? ¿Depende de No, es un Taller municipal Es un espacio Que Que depende de la De la CNAF De la CNAF De la CNAF Y estamos funcionando Ahí en la escuela Sí Nos prestan el espacio Y Y ahí estamos Bueno Esos datos yo los tengo que tener Después te Tiene que pasarme todo Te pasa la info Lo pasa igual ahora Lo digo Martes y jueves Estamos ahí a partir de las 5 6 Perdón 5 y media 6 Ya Ya pueden ir llegando Los niños y las niñas Y ya más tarde Taller de adolescentes Bien Estamos ahí Bárbaro Gracias Chimpay Gracias Te hicimos volver Un ratito Gracias Bueno Y acá dice Te veo en el baile Bailando el Salta Conejo Los gemelos Te lo regalos Me dicen acá Pues tía Alejandro Qué bueno Este chico Chimpay Ahí en tu radio Los saludos a ambos Buen fin de semana Viva el folclore Dice el amigo Por acá Más audio por acá De los oyentes A ver Hola Reta querido Vos sabés que estuve en el centro Y vi que Las multas por estacionamiento Medido y pago Han subido Tremendamente Por esa inflexión 180 mil pesos Aproximadamente Mi raza reza Que pedirá Allá en el monte De caridad No tienen tiempo Ya no van más Reza que reza Porque será Allá son horas De pedregal Piedra por piedra El viento va Borrando huellas A mi dolor Silencio puro Es mi corazón Me persignó Por si acaso No vaya Que Dios exista Y me llevé Pa'l infierno Con todas Mis ovejitas No sé Si habrá Otro mundo Donde las almas Suspiran Yo vivo Sobre la tierra Trajinando Todo el día Mi raza Reza Que pedirá Allá en el monte De caridad No tienen tiempo Ya no van más Reza Que reza Porque será Allá son horas De pedregal Piedra por piedra El viento va Borrando huellas A mi dolor Silencio puro Es mi corazón Allá son horas De pedregal Piedra por piedra El viento va Borrando huellas A mi dolor Silencio puro Es mi corazón Ando llorando Ando llorando Ando llorando Señores por acá 10 de la mañana 46 minutos En la República Argentina Escuchate Hace un gozo Que me muera Que me muera Vayan preparándose Para lo que se viene La llave ¿Dónde está la llave? Por ahí Bueno vaya vaya Por acá Le vamos contando De lo que se viene Atención Esto es lo que se viene Dale La gran peña folclórica De los bailarines Se reprograma Para este viernes 12 de abril En Sala del Libertador Con La fuerza joven Del folclore De la comarca José Gutiérrez Chimbaina Munkura Grupo Surgente Y la actuación Especial De Rolly Pérez Se presentan Taller folclórico Para las infancias Danzas Lich A cargo de la profesora Ivana Marchicio Y el grupo Municipal de danzas Raíz folclórica A cargo de la profesora Rocío Blasquez Viernes 12 de abril A las 21 horas Primera Gran Peña del Año Peña De los bailarines Anticipadas A tan solo 2.500 pesos Adquirila ya mismo 2920 35 0669 No te lo pierdas Edna ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a terminar algunos avisos comerciales por acá con buen folclore, preparándonos para la peña de esta noche. Gracias a los que están con el tema de esta peña. ¡Gracias! 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 Empresa de Taxi, el nuevo 23.000, comunicate 423.000 o 423.000 por WhatsApp. Cualquiera de los números que llames del 423.000, te comunicas y te van a dar un numerito para participar del sorteo de este primero de mayo, donde se regala un chivo. Se regalan pastas caseras, empanadas y pizzas. Primero, segundo, tercer premio, te podés ganar con Empresa de Taxi, el nuevo 23.000. Y ¡Feliz Día del Trabajador para todos! El 1 de mayo, ¿cuándo cae? chi, cae miércoles. Sentíamos que hacer el baile del Trabajador, eh. Autoservicio chicheño, José Hernández 651, ¿recordá? Autoservicio chicheño. José Hernández 651 Te recordamos que Estamos en el corazón del barrio San Martín Con artículos de almacén Fiambres, lácteos, bebidas, artículos de limpieza y mucho más El chicheño en José Hernández 651 Naranja X, tus días están llenos de promos Recordá que con naranja X Conseguí tu tarjeta en Dormiviedma, Mr. Crick Entre el bosque amablamiento, naranja X.com Credil Garrone 86 Credil Tu mejor préstamo siempre Dinero en efectivo Y además la posibilidad de que lo devuelvas pagando en cuotas fijas en pesos Es la posibilidad que te da Credil Garrone 86 Bueno, acá me salió este muchacho Este, de, ¿cómo es? Este, Juan Fuentes Cantamudés No es Juancito Fuentes el nuestro El de la... El de la seguridad Hay nada que ver, ¿eh? Es Juan Fuentes, el ñato que cantaba en Los Guairas Extraordinario cantor, ¿eh? Ya lo vamos a traer a Juan Fuentes Saludamos a los amigos de Bicicletaría Marcelo En 7 de marzo, 176 de Patagones Tu bici, la podés pagar con visa o máster bancaria Acordate de Marcelo 7 de marzo, 176 Ahí dice el teléfono WhatsApp 12, 9, 20, 47, 95, 96 Si camino, puedo ir a tus pies Ya di divina ¿Quién te... Garni, Serial de Loma Boulevard Moreno, 430 Patagones, Capón Premium Corderito Forexpor El mejor cordero patagónico Lo tiene en la Loma Boulevard Moreno, 430 Saludamos a Madreira Vidal Gardel, 132 En nuestra ciudad Madreira Parateche Construcción en general Stock permanente Madreira estacionada Recordá que podéis pedir tu presupuesto Al 51, 45, 42 Madreira Vidal Eco, alquiler de volquetes y contenedores Tenés que limpiar el patio Limpiar la obra Arreglaste tu casa Comunicate con Eco 37, 44, 55 Y tenés en el acto Un volquete en la puerta de tu casa Para que tires todo ahí Y nosotros nos llevamos Y nos encargamos de eso Eco, alquiler de volquetes y contenedores Para tus oídos Mi mejor canción Que la gente entienda Que eres mi razón Porque soy Fiel a tu corazón No te olvides de Antártida, Argentina, 54 O Buchar, 54 Que es la dirección actual Porque a la calle le cambiaron el nombre Allí está Piscinas IPC Para que tengas en 24 cuotas 24 cuotas Y tenés tu Piscina en casa En el patio de tu casa Acordate Vas a poder Ir pagándola en cuotas Y disfrutarla en el verano Hacemos el pozo Colocamos la piscina Totalmente de fibra Toda la instalación De cañerías Que hacen la remoción Y limpieza del agua Las baldosas atérmicas Podés tener los accesorios Los accesorios son Las luces La cascada La caldera La caldera ¿Por qué no? Piscinas IPC Andártida, Argentina 54 De Viedma Amo el aire De tu andar Y en el frío Eliges reposar Sobre mi piel Que te envuelva O refresca Cada amanecer Si es que Dios Al mundo sabe esperar ¿Cómo yo negarlo Esperarte más Por ti? Hoy teníamos un mensaje Que le enviamos A la gente de Obras Públicas A ver qué pueden hacer Con estos abuelos Algo me respondieron Por acá A ver Hola Ale Bueno Ahora paso el aviso A ver si puede hacer algo Pero bueno Es un espacio común Eso no Es un Un área de inconveniencia De los distintos organismos Bueno Eso era por Por el problema De cloacas Que tienen algunos vecinos Y ahí Inmediatamente Le pregunto Por las luces Que habíamos compartido Hoy Problemas De luces Sin luces Calle Gasquet De aquí En Barrio San Martín Balvin José Hernández Totalmente oscuras De noche Y provoca Muchos robos Muchos robos Bueno Ahí está Ahí preguntamos Por las luces Amigos Vamos a continuar Con más Aquí en la mañana De Radio Popular Muchísimas gracias A todos los que están En sintonía De la radio Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar el ángulo De la música Porque hay más novedades Con respecto A lo que Se viene Muy pronto Ahí promovido Por un gran amigo Y también promotor De lindas noches Aquí en la comarca Nos van a contar De una noche Que se viene Una noche bastante especial Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero Que te adoro Tú eres la mujer Que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Solo soy nadie Bueno Bueno y acá estamos Entonces con Gente amiga Estamos en este momento En contacto telefónico Con DJ Lucas Campos ¿Cómo le va caballero? Buen día ¿Cómo andás Alejandro? Buen día Buen día a toda la gente Que está escuchando Bueno Contame Contame ¿Qué es esto de ¿Cómo dice? De promover Una fiesta Pero A ver Difiere un poco De otras ¿No? Porque por ejemplo Acá en sala de Libertador Está Club Treintones Que es un lugar muy Digamos Para un grupo etario Bueno El nombre lo dice ¿No? Treintones Y está bárbaro Porque habla de la música De los años 2000 Pero ahora resulta Que hay música Que no entra En ese grupo etario Que es un poquito Anterior ¿No? Claro Sí, sí Sí Lo de la fiesta Master Está más que nada Destinada A la música Por ahí De los 80 Del 90 Con el cuarteto Y la cumbia Que se escuchaba En esos momentos Ajá Y cuando decimos 80 Por ejemplo ¿Vos qué me decís De los 80? Y el cuarteto En ese momento La Mona Jiménez Gari Claro Toda esa onda Y ahí empieza Ricky Maravilla También Vienen varios Después sumándose Ajá Sí Vos me estás hablando De cuestiones De una De diferencia De décadas ¿No? De música Que es muy actual La música Pero bueno Tiene sus Tiene sus décadas Tiene Claro Cada uno Tiene sus décadas Y bueno Y además Agregarle La música Del 90 Que fue el boom Que cuando aparece La cumbia Que aparece Sombra Aparecen Los Dávila Aparecen varios Difundir Toda esa música En el En el En esa noche Que vamos a preparar Y Que fue música Que explotó Después Y de ahí Resurgieron Un montón De grupos Para después Seguir en el 2000 2010 Ajá Entonces Difundir Esa buena Música Que aparece Amar Azul Aparecen Tantos Tambó Tambó Aparecen Tantas Buenas bandas Que Que la gente Hoy En la fiesta Que yo Por ahí Laburo En la fiesta También Ponemos Seguimos poniendo Y la gente Lo baila Full Así que Difundir Esa 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 Música Linda Que salió En los Años 90 Tanto El cuarteto Como La cumbia Mirá Y por ahí Poner También Poner Algunos Paso Doble Poner Algunos También De reventar La noche Con Si pinta Si pinta Si pinta Si pinta Claro Porque La música Popular No es solamente Poner Un tema Musical Cumbiero La cumbia Se divide En muchas Etapas En la Argentina ¿Verdad? Si, si, si Ni hablar Entonces Poner Esos Esos clásicos Lindos Que sonaban En esos momentos Que la gente Ya lo conoce Los Ávila Hay tantos Bueno Ni hablar Ni de Sebastián Miguel Conejo Alejandro Toda esa música Linda Santa Marina Bueno Hay tantos Que Que poner Esa noche Creo que no nos va a alcanzar La noche Claro La música Pero bueno Vamos a ir de a poquito Y acostumbrando a la gente A lo que se va a venir En esta noche Que bueno Que bueno Bueno Tenés una fecha Vista En mayo En abril Abril, mayo Junio Y en mayo Estamos buscando fecha Vamos a ver que hacemos De ubicar una linda fecha Para mayo Así la gente Va a disfrutar Y bueno Este Además vamos a también Estar haciendo Algunos Vamos a regalar Algo en la noche Unos premios Vamos a hacer algo Ajá Para que la gente Se vaya contenta Mirá Acá dice Hola Hola Se llevó el recuerdo De la fiesta master Que se llevó el recuerdo Claro Y dice Hola de buen día Organizate Para el día del trabajador Bueno Bueno Primero de mayo Eso ¿No? Si 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 Me dice acá Los playeros Dicen acá Si Los playeros Ni hablar Los playeros Hay tanta Música Hasta Juan Ramón Me acuerda Juan Ramón Juan corazón Ramón Claro Pero pará 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 Porque esto se complica Pará 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 Porque acá Empezaron Los playeros A ver Le pregunto A la persona Los dorados Dicen acá Los dorados Claro A ver Los playeros Los playeros Sería por ejemplo A ver Este tema musical Campesina Por ejemplo Campesina O este tema Mentirosa De los playeros Si Si Vos me dijiste Ahí está buena música Claro Vos me dijiste Campesina Si Este tema La gente Lo va a bailar Campesina Si lo ponen Un ratito ahí Va a ver Que La gente Ya lo No Si Ya lo están pidiendo Y bueno De los dorados Me piden también A ver Un tema De Alcide Dicen por acá Bueno Alcide Deñalar Claro Alcide Bueno En fin Hay tanta En esa época Yo me acuerdo Que lo escuchaba Con mi viejo Alcide Pocho La Pantera Hay tanta Tanta música Que por ahí La gente se olvida Y cuando lo escucha Dice Ah mirá Y ahora que están pasando Esta Renovando de nuevo Surgiendo La 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 música De los 90 Que lo están haciendo Más Este Masterizado Digamos Por ejemplo La gente De Sin Miedo Que ha llamado Ricky Maravilla Lo ha juntado Con Hola Hay tantos Que Que ya la gente Se está acostumbrando Y te lo piden En la fiesta Mirá Mirá Es como que resurgió Como que han resurgido No solamente No solamente Lo de los años 2000 Si no los anteriores Claro Los anteriores Acá está Mirá Acá está algo De los De los De los dorados Tú me excitas Sí 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 Tú me cita Este Me cita El gordo mesa El gordo mesa Acá dice Un tema así Del día crucé Volveremos a ser jóvenes La bomba tucumana La bomba tucumana Isabelita Alejandro Buenos días Acá Acá tengo más Dice Hola Que sea la fiesta Master El 11 de mayo Estamos comiendo Un aniversario Estaría Estaría muy bueno Porque aparte Aparte La gente Estaría Estaría Cobrando En ese momento Y yo Pienso Que van a ir todos No Estamos comiendo Aniversario 26 años de casado Campesina Fue uno de los temas Que bailamos Con mi esposo Éramos novios El 11 de mayo Están comiendo 26 años de casado Hace 26 años Estaba pleno Por ahí lo podemos hacer Por ahí lo podemos hacer El 11 de mayo Y van a festejar Ahí a la sala Acá dice El sexteto imperial Claro que en el sexteto imperial Y a colearse Claro Acá dice Y poncho Poncho le pusieron Y poncho Poncho y la sonora No poncho y la pantera Poncho y la pantera Poncho y la pantera Hay mucha música Alejandro Hay mucha muy linda música Un error de tipeo Fue un error de tipeo Claro El grupo Malagata Mala Los Chacales Los Chacales Peluche Mirá Qué bárbaro Peluche ¿Te acuerdas? Mirá Acá tenés un animador Se está ofreciendo Uno de animador Acá ¿Quién será, no? Después veremos Después veremos Bueno, pero también está Bueno A ver Este Bueno Lucas Yo creo que La gente lo está recepcionando bien Esto Sí, sí, sí También contarle a la gente Que en cualquier momento Vamos a largar En estos días Vamos a largar la página De Fiesta Master Y vamos a estar largando Unos videos De toda esa música De los 90 Los 80 Tratando de difundir Lo que vamos a pasar En la noche Dale Y para que se vaya La gente acostumbrando De lo que va a sonar En la noche Y después Comentarles Que va a haber sorteos Va a haber premios Que también Que también Sí La La entrada Va a estar accesible Que no va a ser algo Que 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 sea tan caro Así la gente Va a poder disfrutar De la noche Y Y va a poder consumir Algo más Ahí adentro Claro Acá me dicen Las chicas Podemos bailar En el escenario En la fiesta Estaría lindo Se acuerda como era Como los Los boliches de antes Que ponían unos Parlantes a los costados Así Y bailaban Arriba El tema Que ahora podemos tener Alguno que se caiga Y arriba Ya no tienen No tienen la estabilidad De antes La gente Lucas No me traté No me traté de usted Lucas Por favor No Alejandro No me traté de usted Por favor Me está diciendo ahí De usted Bueno Las chicas Que si quieren bailar Bueno pero se puede poner Un caño ¿No? También estaría Bárbaro Ahí está Ponemos dos caños En el escenario Para que las chicas Que quieran bailar Pero a ver El caño no es para que Anden haciendo figuras En el caño Sino para que se agarren Y no se caigan Nada más ¿Eh? Nada Eso Pero bueno La idea me gusta Me gusta la idea Lucas Sí Está muy buena Y aparte Lo que pasa Que en esa época De los 80 y 90 Fue algo que resurgió La música De la cumbia Del cuarteto Y fueron muy lindos temas Los que entraron Y la gente Se empezó Realmente en el 90 Empezó a sonar la cumbia Que en esos tiempos Yo me acuerdo Que resurgió en el 96 ¿No? En el 96 Ya Claro La cumbia explotó Acá me dicen Bueno dale Sí Así vamos al frente Con las chicas Del barrio San Martín Dice Acá me mandan Hay que invitar a todos En una jaula Si no se caen Dice Estaría buena La idea de la jaula La jaula Estaría buena ¿No? Estaría buena la jaula Porque eso se usaba En una época Pero era Se usaba en una época ¿O no? Sí Hubo una época Y acá tengo un amigo Que tenía una hermana Que se subió a bailar A los baffles Así que bueno Y eso que la hermana No era de los 90 Pero bueno Es una costumbre Que duró bastante tiempo Entrada de los años 2000 ¿No? Claro Sí, sí, sí Acá me dicen Pero queda bueno Quedaría genial Bueno, acá me dicen Como en ritmo de la noche Nosotras las chicas De Lía Cruzet Ella una diosa Ah, bailaron con Lía Cruzet Acá esta chica Mirá Qué bárbaro Bueno, hace poco Hace poco salió La hija de Lía Cruzet Salió haciendo Un especial de Lía Ajá Creo que es Karina Y los temas están geniales Y esos temas Lo están renovando ahora Mirá Este Y está muy bueno Ahí si lo tiene Y si lo busca Ponga Karina Cruzet Y sale Haciéndole un homenaje A Lía Ajá Está muy bueno ¿Esto es de ahora? Es de ahora, sí Es un mega que hizo No lo hizo la gente De Sin Miedo Pero lo hizo Otros productores Claro Y Karina Cruzet Que también está grandecita Karina Cruzet No se hierve con poca agua Karina, eh Acá lo tengo Sí, sí Si lo pone un poquito Está muy bueno Sí, sí Lo estamos escuchando Pensar que nosotros Trajimos a la mamá De esta chica De esta señora Porque se ha sido Una chica grande Estuvo con nosotros Estuvo en los grandes Bailes populares Estuvo haciendo Su show Muy carismática Muy sencilla Se sacó fotos Con todo el mundo Se sacó fotos Con la gente Me acuerdo En la cocina Del centro de jubilados De Biedma Año 90 Y... Perdón Año 2000 2006 2007 No más Karina, ¿no? Digo, Lía, ¿no? Lía Cruzet Sí, sí, Lía Lía, Lía Lía Que además Su comida Predirecta Era Es Porque Ella está en este momento Con nosotros todavía Está en... Está en... ¿Cómo podríamos decir? Por una situación difícil De salud Está En un asilo Bien cuidada Como la mostraron El otro día Que fue a visitar La Grad y la Bomba Tucumana Lía Cruzet En la comida preferida Su comida preferida Es milanesa La Maryland Ajá Eso es lo que le gusta Le encanta Así que bueno Nada Este... Que haga este homenaje Su hija está bárbaro Sí, estuvo muy bueno Sí, sí Porque mayormente Contó algo Que se lo quería hacer en vida Porque la veía mal A la mamá Y bueno Algo Una historia Así fue Bueno Y acá Volviendo a lo nuestro Dice acá Sobre el tema de la jaula Preparada para la fiesta máster Dice Yo le suelo la jaula Bien reforzada Y la... Dice Ojo, eh Dice acá Dice María Eva Una gran bailarina María Eva Un historial Ah no, perdón, perdón Otra bailarina acá Dice Ojo que algunas fuimos ganadoras Del concurso de Lambada Y la reina de la minifalda Sí Bueno Todas En esa Vamos a hacer también Unas sorpresitas Con temas latinos Que Cabe justo a la lambada Acompañándolo con pocho Con Pancho y la sonora colorada Se tiraba esa onda Claro Y vamos a hacer Ahí unos Unos recuerdos De esa época Que la lambada Sonó en todos lados Sí, sí Y la gente Lo recontra reconoce Así que Es lindo para bailarlo Sí, señor Un poquito de todo Un poquito de todo Y bueno Pancho El recuerdo de Pancho Que también se nos ha ido Pancho Sí, sí, sí Adrián y los nodos negros Pancho y la sonora colorada Qué va Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo Tenemos para ser dulce Sí, señor Bueno Acá dicen Acá Y también fuimos reina De la minifalda Y primera, segunda reina Tropical y de la primavera En las bailantas Y todavía bailan Bueno, ahí estaría Estaría lindo Hacer un concurso De minifalda Alejandro Porque en ese tiempo También eran Todas llevan En ese tiempo Era minifalda Y camperas De Las de jean Claro Pero no sé Si se van a animar Las chicas Pero están grandes Las chicas Igual pueden ir Hay que hacer La concurso De la minifalda Pero con cancáneo Oscuro Para tapar Algunas imperfecciones Propias del tiempo No importa El tema es que bailen Y se puedan llevar Un buen premio Acá dicen Las ideas son mías Voy gratis Está todo inventado Bueno Entonces ¿Para cuándo La fiesta máster Más o menos? Yo diría en mayo ¿En mayo? Estaríamos ahí Arrancando Mirá Y bueno Ponernos de acuerdo La fecha Estaría lindo El 11 de mayo Estaría muy lindo Vamos a ver Si 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 coincidimos Y Largamos ya de una vez La fiesta máster Que ya hay mucha gente Que me Que me está diciendo Que Yo he largado Cartelitos ya Que vienen muy pronto Por mi página Y Me dice Bueno Lucas Te vamos a ir a acompañar Porque sabemos La música que va a pasar Y me están Este Llevando a que Que la haga pronto Así que le digo Bueno vamos a ver Vamos a salir en vivo Ahora con Alejandro Y le digo Y ahí vamos A ver más o menos Una Claro Hay gente que se enoja Que dice Pará Que te pasa Todavía estamos activas Y firmes Dice Si Si Obviamente Si Hay gente que baila Acá dice Me han tocado en fiesta Que la gente de 40 45 50 Se baila todo Que tremendo Baila más que un pibe Que tremendo Acá me dice Master Sos lo más Dicen acá Bueno Ya nos verás bailando Por ahí Bueno Vamos a ver Que pasa Con esto Si bailas Esta idea Que ha tenido acá DJ Lucas Campos De la fiesta Master Así que bueno Lucas Este Vaya preparando Los videos Mi amigo Así los podemos compartir Va a tener que preparar Va a tener que preparar Videos ahí Este Y si no va a tener que hacerlo en vivo por YouTube acá la mezcla Si Si no hay problema Algo vamos a hacer Si si estaría bárbaro No se te va a tener que venir a la mañana Pero vos a la mañana Estás laburando Yo a la mañana estoy trabajando Pero por ahí me puedo tomar un tiempito Como ahora que estás laburando Como ahora Ahora me dio permiso mi jefe Porque si no No podría estar hablando Que no te escuche el jefe No Menos mal Porque está ocupado Viste que además Viste que la administración pública Está media complicada Si 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 No no Así que Fijate Me hice de un recreo Claro dale Bueno dale Gracias Lucas Bueno Y bueno Creo que la fiesta máster puede andar Si 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 Hay mucha gente que quiere ir Aparte No hay muchos lugares En Viedma Que suene esa música Mirá mirá Escuchá 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 Los chacales Los chacales Los chacales El pasito de los chacales Ahí tiene que hacer concurso El pasito de los chacales Gracias Gracias Lucas Gracias por este momento Y bueno Bueno Alejandro Saludos Saludos a todos ahí A la audiencia Cuando quieras Y bueno Y que escriban ahí Que te escriban De lo que quieren escuchar Para la fiesta máster Estaría buenísimo Si señor Para que la gente Sepa Y que ya les contamos De qué se trata Y que estaría bueno Que ellos recuerden En los grupos Que les gustaban En ese momento Muy bien Muchísimas gracias Lo siento Y nos estamos viendo Alejandro Un abrazo grande Chau Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan Que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña Mi mala de aquí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate Quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme la boca Que te di Tiene que sí Y no me digas nada Bueno Pone algo de pancho Y la sonora coronada Ya lo pusimos Y que no sepan Que he llorado por ti Si vas a hacer la fiesta máster Llevar papagayos Vete la niña Mi mala de aquí Tremendo Tremendo Señores Tremendo La música popular A pleno Quédate aquí O vete de mi lado Vete de mi amor Que te di Bueno Muy bien Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan Que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña Mi mala de aquí Pone algo de Grupo Red Dicen por acá Pero qué bárbaro, señor Sí Los másteres Los másteres Que quieren bailar Los másteres Bueno, ahí lo tienen A DJ Lucas Campos Que los va a hacer Bailar a todos los másteres La fiesta máster Los treintón Me tienen harto Las peñas Dejate de joder Yo que no quería laburar más Buen día dejando Llevaron las ramas Pero dejaron más de Más de basura tirada En los tulipanes Al 200 Se va a venir la lluvia Y va a llenar de agua Y originar mosquitos Bueno, muchachos Pienso en ti Hagan algo los vecinos Loco, hagan algo Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás Y esto es ¡Ey! 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 Y aún me amas Caminando voy Recordándote a ti Fuiste la mujer Que me se echó feliz No soporto más Que no estés junto a mí Vuelve pronto, amor Ya no me hagas sufrir Te empecé a extrañar Comienzo a dudar ¿Por qué me descarta a ti? Siempre yo también Nunca te vi bien ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será que lo tiró? Que viene pensando en ti Hasta que me digas ¿Por qué me dejaste? Siempre he confiado en ti Y ahora quiero saber Si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas ¿Por qué me dejaste? Siempre he confiado en ti Y ahora quiero saber Si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas Siento tanto amor Por ella Ella es parte de mí Ella es como el sol de la mañana Que me vuelve a sonreír Y me hace muy feliz Ella es como un fuego de pasión Y con todo el amor Que me ha dado Viviré Viviré Amando Su cuerpo Juntitos Para siempre A esta mujer La amaré A esta mujer Le entregaré Todo mi amor Y mi corazón A esta mujer La amaré A esta mujer Le entregaré Todo mi amor Y mi corazón Este es un color De tu corazón Red 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 Bueno, ahí dice ahí Lucas Campos Me mandó algo para compartir con ustedes Así que lo pueden ir compartiendo Quiero que todos hagamos Palmas Palmas No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Para que lo puedan compartir Se viene, se viene en serio Esto es en serio No es joda, eh Se viene Mentirosa Va a ser para mayo Señores, para mayo Palmas Rafa Me voy a la pausa a esta hora Porque si no me atraso Porque si no me atraso Me atraso como el zapalero Y ya volvemos con mucho más La pausa Ya volvemos Ya volvemos No somos la mejor radio No somos la super digital Ni la super estéreo Ni la más tecno Pero, ¿por qué se escuchará tanto nuestra radio popular? No corras riesgos El monóxido de carbono El monóxido de carbono mata Hacer revisar periódicamente la instalación interna de gas natural y los artefactos por un gasista matriculado Ante una emergencia Comunicate al 0800-999-0810 Camus y Gas del Sur Seguridad y confianza Para vos y tu familia Empresa de taxi El nuevo 23.000 Comunicate al 423.000 O al 431.000 Líneas rotativas Envianos un WhatsApp Al 2-9-20-423.000 3-4-56-37 3-4-77-00 O al 2-9-20-28-00-00 Elegí una empresa responsable Llama ahora a El 423.000 Pedí tu taxi A cualquiera de nuestros números de contacto Con tu nombre, apellido y últimos tres del DNI Ya estarás participando del mega sorteado por el Día del Trabajador Que realiza Empresa 23.000 Junto a Roticería Flor de Lis Primer premio Un chivito Segundo Una docela de sorrentinos Una docela de ravioles Y el tercero Una docela de empanadas Participá con el 423.000 Dejá de renegar con tu vieja batería Acumuladores Los 23 Te proponen la mejor batería Porque somos fabricantes Además tenemos todo tipo de baterías Nacionales e importadas Para todo tipo de vehículos Ventas por mayor y menor Somos representantes de Shell y Total Por eso te proponemos el mejor cambio de aceite y filtro Y en Viedma no te cobramos mano de obra Estamos en Patagones en 25 de mayo 760 Y en Viedma en Guido 1317 Comunicate al 292060 2944 Las mejores baterías Acumuladores en la C23 En Viedma y Patagones Ya los tengo un peso más ¿Tenés una obra? ¿Tenés un evento al aire libre? Necesitás baños químicos. Con habilitación en Viedma y Carmen de Patagones. Muchos años de experiencia en el rubro. Comunicate hoy al 2920 47 66 74. O al 2920 51 73 38. Para tu obra o evento, baños químicos Viedma. Antes de realizar una excavación en la vía pública, solicita en las oficinas de Camusigas del Sur los planos de ubicación de las redes de gas natural existentes. En caso de emergencias, comunicate al 0800 999 0810. En Espacio Fridebi sumamos un día más. Ahora te esperamos también los domingos, desde las 9.30 y hasta las 13.30 horas. Para que disfrutes de dos días de las promociones bancarias. Acordate, lunes y martes, descuentos para jubilados en productos seleccionados. Miércoles, descuento para todos en productos seleccionados. Sábados y domingos, promociones bancarias por reintegro. Vení a Espacio Fridebi. Todos los días de la semana tenemos una opción para vos. ¿Querés internet más televisión? ¡No busques más! Con Rionet Flow, tenés internet por fibra óptica y televisión digital. 300 megas directos hasta tu hogar. Un precio más conveniente. Y más de 100 canales para que mires todo lo que te gusta ver. Películas, series, novelas, deportes y mucho más. Llámanos al 0810-220-0035. O envíanos un WhatsApp desde www.rionetweb.com.ar Y comenzá a disfrutar la nueva manera de ver televisión por internet. Rionet Flow, internet para todo. ¡Rionet Flow! Movimiento de suelo R.J. Viajes de relleno, tierra para jardines, demoliciones, limpieza de terrenos, trabajos con maquinaria especializada, trabajos en campos. Comuníquese al 2920-3099-09. Movimiento de suelo R.J. 2920-3099-09. ¿Te mudás solo? ¿Necesitas una notebook para la Facu? ¿Una moto para ir a trabajar? Credit Joven de Naldo te ayuda. Si tenés entre 18 y 35 años, solicita tu Credit Joven solo con DNI. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales y, tuqui, a disfrutarlo. Naldo, un amigo de la casa. Sujeto a aprobación crediticia. Productos Bagués. Buscamos revendedores. Sumate a la ola magenta con una ganancia del 30 y 35%. Contamos con catálogo variado, entre ellos, las vamos a fragancias internacionales, como Invictus, Good Give, Follow Red, 212 y mucho más. Para revender o comprar nuestros productos, comunicate con caro al 029-20-50-7973. Productos Bagués. La gran peña folclórica de los bailarines se reprograma para este viernes, 12 de abril, en Sala del Libertador. Con la fuerza joven del folclore de la comarca, José Gutiérrez, Chimbaina Múncura, Grupo Surgente y la actuación especial de Rolly Pérez. Se presentan Taller Folclórico para las Infancias, Danzas Leach, a cargo de la profesora Ivana Marchicio. Y el Grupo Municipal de Danzas Raíz Folclórica, a cargo de la profesora Rocío Blasquez. Viernes 12 de abril, a las 21 horas, primera gran peña del año. Peña de los bailarines, anticipadas a tan solo 2.500 pesos. Adquirila ya mismo, 29-20-35-06-69. No te lo pierdas. Este sábado vuelve, Sábado vuelve, Club Treintones, Club Treintones. La primera del año, vení a bailar tu música en una noche imperdible. Con los mejores DJs, DJ Fede Maripil, DJ Papo. Y la actuación especial de Te Caemos. Solo contigo. Con todos los éxitos de la Vagancia. Y los mejores covers para bailar. Este sábado, Sala del Libertador vuelve. Club Treintones, 2024. Tu lugar para volver a las pistas. Entrada general, 2.000 pesos. Este sábado vuelve, Club Treintones, 2024. Su aviso publicitario en Radio Popular. Llámenos al 431-387 y nuestros promotores lo visitarán. Publicite en la radio de la gente. 105.9 Hoy, desde Hama Record, el sonido del éxito. Presentamos a Raúl Pastor. El sonido de los Mirlos. ¡Acción! Con Raúl Pastor, de Perú. El sonido de los Mirlos. Un tremendo artista. Ayer, en horas de la tarde, si mal no recuerdo, si no mal no leí, aquí estoy con la noticia para comentarles a ustedes que lamentablemente se ha ido Raúl Pastor. Raúl Pastor, histórico vocalista de los Mirlos. Hoy está siendo velado en Jujuy. Hoy, en la noche de este jueves, se conoció la triste noticia del fallecimiento del cantante Raúl Pastor, el histórico vocalista del grupo musical Los Mirlos. Bueno, la verdad que la noticia no es grata porque se ha ido una voz de esas voces únicas. Un clásico de la música popular latinoamericana como Los Mirlos, ¿eh? Así que a los que se están sumando... Se están sumando a la transmisión que estamos haciendo por Facebook a través de la página de Club Treintones. Le damos la triste noticia de la partida de este mundo de forma física de Raúl Pastor, con 74 años nada más, joven aún y con mucho para dar, hacía un año, estaba grabando precisamente esto que hizo una sesión en vivo tremenda, ¿eh? Con la productora Hama Record. 74 años nada más, se vio afectada su salud hace más o menos dos años cuando le diagnosticaron cáncer en las cuerdas vocales. El estado avanzado, a pesar de esa dificultad, intentó seguir trabajando, se presentó en diferentes shows, pero en las últimas horas se confirmó su deceso. Oriundo de Perú, residía en el barrio Cerro Las Rosas de San Salvador, de Jujuy, junto a su familia, por lo que decidieron que el velatorio se realizará allí. Él había nacido en Perú, pero desde muy joven se radicó en Argentina durante la primaria, comenzó a cantar boleros y baladas en las fiestas cívicas de su escuela. A los 12 años debutó en un conjunto tropical donde comenzó su carrera, lo que lo llevaría a Somoa, 77, el Cuarteto Continental y otras orquestas de salsa. En 1985 fue convocado por los Mirlos del Perú, con quienes recorrió escenarios nacionales como internacionales, llevando temas como El Carrito, Chiquita Pretenciosa, Vivencias, Coqueta, Juancito Obrero, Pídeme la Luna, siendo uno de los primeros grupos peruanos en imponer esta música amazónica tan especial. Nuestros saludos, nuestras condolencias para sus familias allí en Jujuy. ¡Vivencias, Coqueta, Juancito Obrero, Pídeme la Luna, todos bailan y cantan de alegría, ya llegó el San Juanero, vamos todos a bailar, con los Mirlos, hoy quiero vacilar, señores, ahora sí, vamos a proponerle a los amigos que están en sintonía de Radio Popular, la cumbia que estamos esperando para este fin de semana, la cumbia de los años 2000, porque hoy tuvimos una incursión en la música de los años 90, y nosotros estamos ahora enganchándonos para que vos también te sumes y puedas ganar entradas a través de nuestro Facebook, del Facebook de Club Treintones, te puedas ganar entradas para lo que se viene, que es el espectáculo de este sábado aquí, en Sala del Libertador, con el Club Treintones, que comienza en este 2024, con esta fiesta que se presenta el sábado con los amigos DJ Fede Maripil, DJ Papo, y la presencia de los muchachos de Teca, para los amigos del resto de Latinoamérica que nos escuchan y que nos mandan mensajes por acá, por Facebook, la verdad que es sorprendente que tengamos amigos en México, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que sepan de Club Treintones a través de Facebook, la verdad que está muy bueno eso, muy bueno, nos gusta que se pongan en contacto, los amigos, sobre todo los amigos mexicanos que son muy muy fanáticos de la música que tenemos aquí en la República Argentina, de esta cumbia, de hecho, creo que dentro de poco tienen un festival, me habían comentado, tienen el Villero Fest, allá creo que en Monterrey, puede ser. ¡Vamos! Yo me tengo que ir, tú eres una buena chica, yo no soy para ti. Es el que dice que todo amor no se merece, intentas olvidarme y ya no puedes. El que dice que tiene que tener que, al que buscas en tus noyes de locuras, que no te lleva como un beso solo al uno, y vuelas al rojo en sus plazos. Señores, por acá, preparándonos para el fin de semana, y tengo por acá, gente, amigos que están en sintonía, que nos están pidiendo temas, ¿no? Nos están pidiendo cosas, pero seguramente los muchachos de Tecaemos van a cumplir. Claro que sí, van a cumplir con algunos pedidos, porque Tecaemos, tengo acá un material, que ahora lo vamos a compartir, ¿eh? Conquistó, pero algún buen fin ha acabado, y sigues en razón a esta vez, así que te enrolle y que te mule, y de tu vida no, ¿quién quiere? Y aunque no lo comprendas, si es nuevo y no soy. Bueno, amigos, lo que está confirmado, lo que está confirmado ya para el mes de mayo, perdón, estamos en abril, en mayo, sí, claro, yo no quiero confundirme, está confirmado, lo queremos tener aquí en nuestro escenario, ha hecho grandes cosas en este último tiempo, grandes giras, todo muy lindo, y bueno, lo queremos tener en el escenario de Sala Libertador, nosotros por primera vez, quizás haya estado en la comarca, yo no recuerdo, cuando fue la última vez que anduvo por acá, tuve la oportunidad de hablar con él, y me dijo, me dijo, amigo, me dijo, vamos para allá y la rompemos, bueno, ya para la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener los saludos, de este muchacho, que va a estar con nosotros, con su banda, su banda es la banda, de Lechuga, escuchalo, escuchalo, mirá, escuchalo, esto es en vivo, con charango y todo, ahí va, hacele faldas, hacele faldas, escuchá, escuchá lo que escribí, cuando era chiquito, a ver si la sabés, subíme el micrófono, y decía así, Teddy, Teddy, y tú me enamoraste, Teddy, Teddy, y como me cruzaste, el odio entero, mi amor, te entrego todo el corazón, Teddy, y tú me enamoraste, Teddy, y como me cruzaste, el odio entero, mi amor, te entrego todo mi corazón, ahí lo tenemos, a Lechuga, entonces, que va a estar haciendo de la suya, reitero, será en el próximo mes de mayo, aquí, en Sala del Libertador, y tú me enamoraste, otra vez, que, 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 la banda de lechuga, 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 para vos, para vos, dale, 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 y tú me enamoraste, y no sé cómo decir, Saludos para la gente que está en sintonía de YouTube También para todos los amigos que están conectados Y para aquellos que se están conectando Con el Facebook de Club Train Tones Que está regalando entradas también Así que tenés que meterte al Facebook Meterte en el Facebook que ahí vas a poder ganar entradas Para lo que es este próximo sábado Aquí en Sala del Libertador La presencia de los muchachos De Tecaemos, cumbia de la comarca Viedma Carmen de Patagonia, es Patagonia Argentina Y también la presencia de dos DJs que la saben lunga Para la ocasión que son nuestros amigos DJs Fede Maripiri Y Papo DJ Muchísimas gracias a los chicos Señores, nos vamos preparando para lo que se viene este sábado Y también preparándonos para cosas lindas que se vienen En el mes de mayo La presencia de una de las grandes agrupaciones Que... Ah, me dice que vino hace muchos años acá Lechuga Entonces hace como 20 años ¿20 años? ¿Más de 20 años? Contame vos que sabés Vos que te acordás Este... Master Conta... ¿Más de 20 años hace que vino? Me dijo a mí, tengo los audios por ahí No, dice amigo, hace una banda que no voy por allá Bueno En buena hora Esperemos que venga Tenemos audios de los oyentes que presentan Aldo aquí en la Radio Popular Buen día, Alejandro ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Alejandro, me pasaría un tema del grupo este de Tecaemos Sí, cómo no Dedicado para el vocalista de... De la orquesta esa Bueno Y está trabajando con nosotros acá en la fábrica de Chacinado ¡Vamos! Todavía Muy bien, muy bien Impresionante para los muchachos de Tecaemos Entonces, solo contigo ando muy bien, ¿eh? Y hay amores con mucha cantidad de reproducciones En un ratitito ya los vamos a... Lo vamos a compartir ese tema, ¿eh? Bueno, recordá entonces lo que se viene para el mes de mayo Te vamos a dejar con esta... Con esta propuesta Va a ser el próximo Treintones Este sábado comenzamos el año Con estos chicos, mirá Con estos chicos, los muchachos que son de aquí de Viedma Carmen, de Patagones Ellos son Tecaemos Escuchalos, conocelos Algunos los tienen que conocer Sí, pero ellos son los ex... Los ex... La vagancia Amores que se entregan Por completo un alma errante Hay amores de la vida Y otros sin alternativa Amores que son eternos Que hasta el tiempo los envidian Yo no supe hasta ahora del amor Y fuera un golpe tan duro al corazón No sabía que fuera la más luz que el sol Y más doloroso que el dolor Bueno, tengo por acá mensajes Mientras vamos escuchando a los chicos de Tecaemos Dice, buenos días, ¿cómo hago para retirar la entrada que ganes? Tenés que venir a boletería, papá Tenés que venir a boletería Retirás en boletería Vení con el DNI Que tu número va a estar allí Ahora, en este momento, de aquí De aquí hasta las 13 Te vamos a regalar un par de entradas más con consumición Tenés que mandarnos tu mensaje Aquí al teléfono de la radio Y al 2920 25 50 20 2920 25 50 20 No es por acá, no es por el Facebook, chicos Nos mandan al WhatsApp de la radio 2920 25 50 20 Pasándote toda esta música treintona Gracias ahí a Lara Que dice, aguanta River Sí, ganamos ayer Pero ya no es noticia que River gane No es noticia, no es noticia Así que, atención, atención Atención, Club Treintones Mensajes al 2920 25 50 20 Y pueden ganar su entrada para este sábado Aquí, en Sala del Libertador Con Club Treintones 20 24 Que arranca el sábado Por fin arranca, mirá, mes de abril Más no viven si se pierden Amores que se equivocan Amores que no retornan Amores que un simple beso En la magia los transforman Yo no supe hasta ahora del amor Y fuera un golpe tan duro al corazón No sabía que fuera a dar más luz que el sol Y más doloroso que el dolor Amores que no retornan Está muy bien, está muy bien Acá me están dando Este, un motivo del cambio del nombre Dicen los chicos, eh Qué buena música Le pasa algo de los terribles Pero, cómo no Dice acá otro de los oyentes Alejandro, cómo andás Todo bien Antes se llamaba La Vagancia Ahora se llaman Tecaemos Porque ahora todos laburamos Un abrazo para los integrantes De los chicos de Tecaemos Buen día, Ale, dice por acá Y tenemos audios que presentan Aldo Buen día, Reta, buen día ¿Cómo va? Buen día, la gente Reta, quiero participar por la entrada Bueno Para ir a ver a Tecaemos Vamos Y obvio, ¿dónde va a ser? En la sala de libertador Bueno, pero Acordate de mandarle saludos también A nuestro queridísimo Y nunca bien ponderado Este DJ Papo Y DJ Fede, por favor No me los dejen afuera De la propuesta Porque ellos están, eh Aunque no los veamos Ellos están Tengo dos participantes acá Pero necesito que me manden audio Así es más fácil para sacarlos, chicos Claro, más fácil para sacarlos después Al momento del sorteo, eh Tal vez preguntarías para dónde voy Así me gusta, gracias Así transparentamos los participantes Buenos días, buen día, buen día, Reta ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Ahí por las entraditas Bueno Abrazo grande Gracias Muy buena música Muy buena música Muy bien Francisco Y Nayara Están participando, eh Bueno Acá me están hablando De un albañil Que necesita orientación Para la colocación De unos pre-marcos Me dicen acá, eh Pre-marcos Dejarlos amurados Con muchetas A ver si algún compañero albañil Que está Está escuchando Me puede decir ¿Qué se cobraría este trabajo? Mirá que bien El hombre quiere saber, eh Pre-marcos Que hay que dejarlo Amurados con muchetas ¿Cuánto se cobra eso? Quizá no se cobra Lo que se cobra una abertura, ¿no? Pero bueno ¿Cuánto se está cobrando? Que me pasen Precios los muchachos De las obras Los chicos de Tecaemos Que ahora laburan todos Dice Por eso no son más La vagancia en este momento Vamos todavía Bueno Y acá gente treintona Que es de esos treintones Falso, ¿no? Porque Me parece que ahora Están como ¿Cómo podemos decir? Están ocupados Están acollarados Algo pasa Acá tengo un amigo Que era muy participante Aquí en los programas De la radio Pero me parece que ahora Ya no Ya no Me parece que lo están apurando Bueno Me dicen acá Los albañiles Que se cobra lo mismo Que una abertura, eh Colocar esos pre-marcos, eh Pasate un tema De los tocados Saludos a Emma Siempre lo mejor Para ellos Y para Emma Cantante de Tecaemos Muy bien, muy bien, muy bien Muchas gracias Tenemos audio Tenemos más audio Que presentan Aldo Buen día, buen día Quisiera participar Con la entrada Para el fin de semana De CUT Trentones Vamos todavía Soy Luis Con la semana De CUT Trentones CUT Trentones Vamos con el CUT Trentones Soy Luis Con el 965 Gracias, gracias Muy bien Gracias, maestro Bueno, ya regalamos un par Esta semana Regalar un par hoy, eh Para todos los amigos Que están en sintonía También hay que recordarles Que hoy, hoy Los amigos bailarines Están del folclore, ¿no? Están de Parabienes Con la peña Que se hace aquí En Sala del Libertador Pero eso es harina De otro costal Ya los muchachos Tienen ahí Una participación tremenda En las redes, eh Este Los muchachos del folclore Fantástico Nosotros a través De Radio Popular Tengo por acá Coca con hielos Desde México Desde Monterrey Nuevo León, México Coca con hielos Nos está mandando Su saludo Muchísimas gracias Caballero Aquí le estamos mostrando Un poco de la música De nuestra comarca Esto que tiene Algunos añitos Pero es de los chicos También de los años 2000 La marcarripa Arriba De la marcarripa Arriba Y tenemos audio Tenemos amigos Que nos mandan Un mensaje A ver Ezequiel ¿Vendrá a Trentone? Hola, buen día Alejandro Buen día Ezequiel Como Me imagino Que te viera Anita Bueno, Anita Está muy bien Anita Sí, sí Que se cumpere El punto Bueno, Ezequiel Gracias Ezequiel Alejandro ¿Cuándo va a estar Los folclores Ayer, Julio El folclore Acá Hoy está La peña folclórica Hoy está La peña folclórica Ezequiel Bueno, para Coca con hielos Que está allí En Nuevo León México Monterrey Le regalamos algo De nuestra música Que tiene algunos añitos Que me estaban viendo Por acá Esos son Los Terribles Hoy necesito de ti Como un velero del viento Y lo digo porque lo siento Te necesito Para vivir Hoy necesito de ti Como un ave de sus alas Como el sol de la mañana Te necesito Para vivir Sigo Bueno amigos Les insisto Acá me están mandando Participantes Pero por favor Si me mandan audio Mucho mejor Nosotros por acá Vamos a continuar Con buena música Hay más Necesito Necesito tu mirada Necesito de tus alas Necesito el quererte Que me ames Tenemos la posibilidad De que Esté con nosotros Muy pronto también Porque nos han propuesto Que estén aquí en En sala de libertadores En el Club Treintones Específicamente ¿No? Una agrupación De esas Que también está En la memoria Musical De todos los treintones ¿Eh? Porque ellos Han hecho Éxitos Son los muchachos De Grupo 1 ¿Eh? ¿Los conocés? Está muy bueno ¿Eh? También con serias Probabilidades De que vengan aquí A Club Treintones En Vietnam Y los audios A ver que tenemos Por acá Bueno no sé Que me mandan Coherencia chicos Por favor Grupo 1 Otra de las propuestas Para Club Treintones En sala del libertador Bueno chicos La invitación está hecha Nosotros queremos hacer esto Nada más Invitarlos Para Club Treintones Viedma Los que están cerca De Viedma Los que están aquí En la zona De Este General Conexa San Antonio Bahía Blanca Pedro Luro Villa Longa A todos ellos Los estamos invitando Para que vengan aquí A Viedma Sala del libertador Este sábado Entradas muy Pero muy populares Solamente Dos mil pesos Dos dólares Como serían ¿No? Dos dólares Sería hoy A la gente Este ratito Este ratito con nosotros Queríamos invitarlos Espero que hagan Extensiva la invitación Al resto de sus amigos Aquí se la pasa muy bien Vamos a estar haciendo vivos El próximo sábado ¿Sí? Con toda la fiesta Que se va a vivir En el escenario De sala del libertador Gracias chicos Ahí los de El Facebook Nosotros seguimos acá En Radio Popular Hasta las 13 No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca Porque escribo mis poemas Pero en ti estoy pensando Si de mediar este problema Es darme amor Te pido Salves mi alma El sur es la bonita Donde busco un refugio Y la cálava Seré en la suena En el zapato Que tú Se siente la luz Que tú te alumbre Si tienes carro Yo seré tu cartera Y he pedido Que te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Te dirán Que no te miento No estás loco Soy poeta enamorado Sigue Sigue Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale ¡Venora! Esto es... ¡Luego! Déjame intentar conquistar tu corazón Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame poder robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Yo sé que te olvides De abones pasados Y sientes conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida Ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar No, no Sigue Y suena En vivo Sin miedo Esta noche Como todas las noches Hoy ya se han detenido De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Enciende de mi hoguera Yo olvidaré Y olvidaré Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal 105.9 Amor de contrabando Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Cubi Sí Y dale Y dale No Paso unos días Soñando Pensando Corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo Verte de ese amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y que tengo aquí Y eres Llena de mis amores En el cielo No hay colores Y no estás en ti Solo caldarte Muñequita Y que también me quieres Como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Mujer Tú eres Grupo 1 20 21 En vivo Sin miedo Muchas gracias Que no lo bendiga Muchísimas gracias Pero cómo no Claro que sí Tremendo 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 Lo vamos a compartir Con ustedes Y tengo Audio de los oyentes Que nos mandan aquí Al 2920 255020 Que los vamos a escuchar también Ahí está Mirá Ahí vamos Hola Buenos días Don Alejandro Me alegro Que Anita Esté bien Y bueno Un saludo para ella Y que pronto La tengamos En Viedma Bueno Yo estoy acá en Regina Pero siempre estoy Escuchando la radio Y es como que estuviera en Viedma Así que un saludo grande A mi familia A mis hijos Que los amo Y bueno A toda mi familia Gracias Muy bien Gracias por escuchar Muy bien Gracias por la radio Gracias 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 por escuchar Quiero una entrada Dicen por acá No papi Tenés que mandar audio No, no No es por lástima Por más que llores Por el whatsapp No, no, no 12 con 6 minutos Tengo que contarte De algunos avisos comerciales Por acá Recordarte los servicios De la gente De carnicería Rami México 546 Que tiene picada Especial chorizo Chapuchero 3.750 pesos Aguja Marucha 4.000 pesos Capón 2.800 pesos Nada más Cordero 4.800 pesos Impresionante Todo esto en Rami Ex carnicería El coco México 546 De Viedma Madrida Vidal Gardel 132 Acordate que en la madrida Encontrás Todo lo que tiene que ver Con madera estacionada Machimbre de primera calidad Para techos Para todo tipo de obras Todo tipo de maderas Necesitas Madera Melamina Fibrofácil para muebles Cortado a medida Claro que sí Madrida Vidal Gardel 132 Comunicate 920 920 50 y 1 45 42 Suerte Cuberto Sabor Que deja tu rencor En mi corazón Como el viento Tú te vas Al morir Solo el llanto Solo el llanto Quedará De este dulce amor Bichu Bichu Esto es para la lechuga Bichu Por acá Tenemos a los oyentes Al 2550 Como vos También podés hacer Mandarte un mensaje Por acá Alejandro Un saludo a Anitta Que se está recuperando Que vuelva Lo más pronto Que se pueda Sí, por favor A Nico también Ahí a hablar con vos Soy Juan Quería participar Con el 340 Pedí algo de los terribles Hoy Bueno Juan Después lo pasaste Muy buena radio Pasé un poquitito Pasé Siente un ruido Turbulencia Por eso no mando audio Si estoy arriba De una máquina Está bien Estás trabajando Hola Historia En el Loteo City En la sintonía De Radio Popular Quiero escuchar Un tema De John García Gracias El ex chévere ¡Gracias! Mi vida ha llegado Te entrego mi amor Porque yo te quiero Eres como un ángel Que te da en el cielo Eres una estrella Que a mi vida ha llegado Si algo te pasa No sé lo que yo hago Eres Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con los oyentes 25, 50, 20 Por acá ¿Qué quieren hacer? Buen día, buen día, Alejandro ¿Cómo les va? Tiene una entradita Para esta noche Para escuchar un poco El folclore Bailar un poco De chascareras Soy Cristian Con el 675 Cristian, no, no estamos Sorcheando Entradas para la peña Chicos, tienen que meterse En el Facebook De Rolly Pérez Ahí tenés una chorrera De gente Es más, me parece Que van a hacer Un Instagram ya De la peña De los bailarines Pero bueno Fijate en el En el de Rolly Pérez Por favor, ¿eh? Por favor Tengo por acá Para contarte De los amigos De ECO Alquiler de Bolquetes Y Contenedores No te olvides ECO Alquiler de Bolquetes Y Contenedores Estamos al 374455 Llámanos Te lo llevamos En el acto Traigo una rosa en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Muestra en todo su esplendor Cuando explota la repandilla Una agrupación Este Que lleva adelante Oscar Belondi Con Muchos Acá está, mirá Esto es tremendo Me encanta Me encanta Escuchalo Escuchalo No te olvides 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 Las palmas arriba dicen Ha llegado a este bar No se puede contener Y vive Una copa de un buen ron Para sus penas matar Insisten Es pena de un gran amor La que amaba lo dejó tan solo Ya no quiere vivir más Solo quiere tener alcohol Morirse y las palmas arriba Sabor, sabor, sabor Ahí tenemos a Oscar Berondi Tremendo esto de Oscar Berondi Muy lindo, es muy lindo Gracias, gracias Tenemos audios que nos envían los oyentes Que presentan algo Dejá ese tema Dejando hace años No lo escucho ese tema Saludamos a Efraín Toldos y herrería El mejor precio de la comarca Efraín Soldaduras Soldaduras Rejas Portones Carteles luminosos Trabajos en lona Se rompe Buscarnos en Facebook 2, 9, 20, 20, 59 10 Efraín Toldos y herrería Acá me están pidiendo el tema Me enamoré otra vez ¿De quién? ¿De quién es ese tema? Bueno, muy lindo, muy lindo Lo de Oscar Berondi Pero me dejaste a pato Oscar Berondi ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó, Oscarcito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salud, salud ¡Vamos! ¡Colombianas! Y las familias ¡Arriba siempre! ¡Arriba! 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 La copia que te traigo Que su ritmo es sin igual Es pa' que tú la bailes Y la goza es sin parar La copia que te traigo Que su ritmo es sin igual Es pa' que tú la bailes Y la goza es sin parar Y las malditas ahí Y la malditas ahí Y ahí Y ahí Y ahí Tremendo, Oscarcito Belondi Que también puede estar con nosotros muy pronto por acá, ¿eh? Me dice que el tema me enamoré otra vez De hierba o la base Me enamoré otra vez Ese me parece que es de la base Bueno, ya te lo vamos a compartir Pero ahora te quiero contar Yo me hago el experto Yo porque lo escucho Sé cuál es más o menos Pero de querer no sé Me lo tienen que contar ustedes, chicos Agradecemos a los amigos de Piscinas IPC Bouchard 54 de Viedma ¿Qué piscinas tiene Piscinas IPC? 24 cuotas para tener una piscina en casa Claro que sí Con baldosas atérmicas Luces, cascadas Todo el sistema hidráulico para filtro del agua Y mucho, pero mucho más Las baldosas atérmicas Comunicate ahora 2, 9, 20, 70, 88, 33 Piscinas IPC BOLE SE ARA UNA LEGENzing VAS A LA BIENZ VAS A LA BIENZ LUGAR BUS A LA BIENZ Uno, dos, tres, ¿cómo es? ¡Cándo dice que! Oiga mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Las palmas arriba y arriba ¡Pum! Oiga mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Las palmas arriba y arriba, este es el son de mi acordeón Bueno, mientras los treintones van mandando su mensajito acá por las entradas para esta noche Hola Ale, buen día, buen día, saluda a todos los bañiles que querían vergota Decirle que esa rampa pueda mirar como está lloviendo Ay, tarde lindo, te moja de pasito ¡Qué va! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Bueno, bueno Bueno, ganó River, le gané, le gané, digo, una manera de decir, ¿no? Yo que soy de River, a mi amigo Gustavo Miraglia de Uruguay que me mandó un audio, ahora lo vamos a compartir Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien Y Nacional, bueno, Nacional, con una historia muy grande, Nacional Pero bueno, este, finalmente, ¿no? Y nada, ganó River Lo lamento por mi amigo Gustavo Miraglia, que se llama Montevideo, ¿eh? Que me había dicho, yo te clavo un empate Bueno, muy bien River le metió dos, bien, River, bien, bastante bien, bastante bien Hizo un poco la que la invocan, golazo del pibe, este, el diablito Echeverry, ¿eh? Y después el otro pibe que lo hizo de cabeza, ahí medio con el hombro, con el cogote, no sé con quién lo hizo Pero bueno, la metió adentro, este, nada Ganamos a otra cosa, Mariposa, estamos ahí, creo que ya estamos, clasificados para el Mundial de Clubes Qué bárbaro, ¿eh? Bueno Algunos la jugarán en algún momento, en algún otro momento Gracias, ¿eh? Gracias Bueno, y obtuve respuesta, tengo respuesta desde Montevideo Sí, tengo respuesta de mi amigo Gustavo Miraglia, escuchalo Buen día, Alejandro Retamal y toda su gente, ¿cómo están? Bueno, a mí me dura la calentura todavía, con el partido de ayer Si bien es cierto que River ganó bien, fue la diferencia, 2 a 0 No sé si abultada o no, tuvieron más chances Caliente con el penal que no te cobran Pero en eso, este, estamos acostumbrados Qué pena, qué pena A la Conmebol no le sirve que un equipo uruguayo, este, siga adelante No, no lloré, no lloré No vendemos nada, entonces es así Ya sabemos que para que nos cobren un penal hay que encontrar el arma homicida No, 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 pará, pará Buen día, Alejandro Retamal y toda su gente No puede ser, no puede ser ¿Cómo están? No puede ser, que yo no están Mirá como yo Con el partido de ayer Si bien es cierto que River ganó bien, fue la diferencia, 2 a 0 Por supuesto, bien No sé si abultada o no, tuvieron más chances No, no abultada, es justa, es justa Caliente con el penal que no te cobran No, dejate de escoger, no fue penal Pero en eso, este, estamos acostumbrados No fue penal, no fue penal A la Conmebol no le sirve que un equipo uruguayo, este No, no rompa nada Siga adelante No, no es así No vendemos nada, entonces es así Por favor, no, no es así Ya sabemos que para que nos cubren un penal hay que encontrar el arma omisiva dentro del área No, está exagerando Bueno, a llorar al cuartito A llorar al cuartito, sí señor Bien Este, bien River A ver, vos sabés mi simpatía que tengo con ese cuadro allá Está bien, sí, por supuesto Pero es de los River más paupérrimos que he visto en los últimos años No, dejate de escoger Lo dije antes del partido nacional, tenía que jugar con una línea de 5 Y a los que tenía que marcar únicamente, únicamente era a Barco y a Echeverry No jugó Barco el primer tiempo Jugó Echeverry, nos clavó Y a otra cosa a Mariposa Este, a nuestro técnico le queda grande el cargo Es un ídolo nuestro, Recova, pero bueno Bueno, pero Recova Todavía no da, no da a pie con bola Así que bueno Bueno, y por acá después el resto todo bien Bueno, se nos va alejando Este, ahora la posibilidad de viajar tan a menudo A hacer las compritas que se hacían allá en Buenos Aires Ah, te está doliendo ahora Cada día, bueno Por otro lado uno se alegra, ¿no? Que de la recuperación con este gobierno ¿Se está viendo che la recuperación? Qué bueno Que están teniendo Y bueno Este, pero está Después todo bien Por el paisito Todo bien Caminando Bueno Ahora en poco tiempo Ya tenemos elecciones internas Para luego allá por octubre, noviembre Tienen las elecciones nacionales Muchísimas gracias Este, bueno Te mando un abrazo Un abrazo a Anitta Un beso a Anitta Muchas gracias Y a todos los que escuchan esto Adiós A toda la audiencia de Radio Popular Aquí está mi amigo Gustavo Miragliadez De Montevideo, Uruguay Llorando porque perdió Este, Nacional Bueno, ¿qué dicen por acá? Acá No, no No empecé a ver De gallina Alejandro Porque Juega lo Juega lo De cosas De equipo Que no tiene nada Así que No va a ver Alejandro No va a ver Que no tiene nada De equipo Ah, Nacional No tiene nada Me decís que Que pobreza Buen día ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? No sé quién está ahí No me pueden No me puede pasar un mensaje Sí Necesito Un hombre Un hombre Para un campo Que sea Separado Separado Viudo Divorciado Que esté solo Soltero Un hombre soltero De 47 años A 65 años Por favor Urgente Necesito Mi marido Necesita Un hombre Que sea Que sea Separado Viudo Viudo Y divorciado De 47 a 65 años ¿Me lo pueden pasar Por la radio? ¿Sí o no? Sí, sí Lo estamos pasando De hecho Mirá Necesitan una persona Soltera Para ir a trabajar Al campo Soltero Para ir a trabajar Al campo ¿Qué le parece? Ahí está La propuesta De la señora Para que se pongan En contacto Con ellos Inmediatamente A ver Si surge Algo De eso De trabajo Pero en este caso Para una persona Soltera Soltera Y cantamos Todos a coro A la cuenta De tres Acá dice lo del penal Ya es demasiado obvio Tienen que llegar A la final Como sea Ganar Déjense embromar Déjense embromar No abren así Dejen de embromar Por favor Ganamos De manera Categórica Ayer De manera Categórica Ganamos Tenemos audios De los oyentes Ya vamos con ellos Les recordamos Los servicios De los amigos De Periquería Barbería Yustin Calle 27 De la Valle Necesitas un lugar Para trabajar Sos profesional Nosotros lo tenemos Comunicate 2920 3523 75 Y tenemos también Todos los cursos De depilación Sistema español Peruquería Y curso de barbería En Peruquería Barbería Yustin Comunicate ahora 3523 75 Todos los cursos Son certificados Buen día Buen día Antoine Antoine ¿Cómo andás? Bueno Mira Antoine Yo no es que sea Aguafiestas Ni tampoco Viste Jodido ¿No? Pero Espero que traigan la copa Que traigan la copa Finalmente Ya han jugado Con equipitos chiquitos Pero hay que ver Cuando pasen la otra ronda ¿Cómo equipitos chiquitos? Yo quiero que traigan la copa Nada más ¿Cómo equipitos chiquitos? Como hincha de boca Te digo Traigan la copa Antoine ¿Cómo equipitos chiquitos Si ustedes a Nacional No le pudieron ganar Ni en Montevideo Ni acá en Buenos Aires? ¿De qué equipitos chiquitos Me hablás? Nosotros le metimos dos pepas Y ustedes no pudieron ganarle Por la Libertadoria Nacional Buen día Retamal ¿Me pasaría el número De la señora esa Que necesita Empleado? Oh Estoy hecha pelota Querida Bueno Tenés un brazo Te soy Clelia A ver acá Necesito La vamos a apoyar La palma de los pibes Que la vamos a apoyar Otra vez Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Lleva Buen día Alejandro Buen día Buen día Buen día Este Si fue penal Para Nacional Dejate de poder No yo ni hermano Ya sabemos Como Ay ya sabemos Dice Ay ya sabemos Usted a Nacional No le pudieron ganar Nosotros le metimos Dos pepas Natural Ya sabemos Como Como Esto De los árbitros Que siempre Bueno Nunca me olvido Tampoco Cuando salieron Campeones De la Libertadores Que Fue penal Para Independiente Y no se lo curaron Dejate de joder Pero bueno Después Con respecto Al mundial De clube Boca Tiene una posibilidad Ah mirá Si River Llega a salir campeón Pero no creo Que salga Campeón Boca Pasa Directamente A Al 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 Campeonato Ese de club Que se va a jugar Mirá Seguramente Allá En Dakar Y bueno Y Tenemos la posibilidad Porque está Mirando la televisión Bueno Van a ser linchadas Por nosotros Tenemos la posibilidad Pero tiene que salir Campeón River Vamos todavía Las veces que fue A jugar esa copa Mundial De club Me acuerdo Que perdió Con un equipo árabe Y después Lo agarró El Barcelona Y le metió Cuatro Así que no creo Que sea un buen Representante Ah no Claro Si Boca Si Boca Si Va a ser Un buen Abrazo Como les duele Uy Tapé El cordero Saqué Uy Para Cómo Lo tapé Con esto No Se me congeló No Recién Lo quería poner El asador No La camiseta La camiseta De boca Y se congeló El cordero Pero que va Dario Y Sant Baila Caravante El Ticna 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 Como despedida Y aplaudir Que te va Destrozando Mi vida O que al irse Me vaya Corriendo La iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga Y no Y no Poder Perdonarte A pesar Que te amo Con toda Mi alma Me obligas A odiarte Hoy te ríes De mí Y no te duele Dejarme Pero vas A volver A buscarme Y te advierto Que voy A peligrarme Vas a besar El suelo Porque te lo juro Vendrás a pedirme Perdón Y lo dudo Y me fijarás Por un beso Mis labios Tu piel Tomará Que la toquen Mis manos Sé que voy A gozar Cuando vengas Llorando Y voy a burlarme De al verte Arrasado Me arrepentirás De haberme Conocido Porque hoy Me declaro Tu peor Enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver Te mandé A ti ya La otra parte Para que baile Bendito Bendito Ya yo me olvidé De ti Ya yo me olvidé De tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé De ti Ya yo me olvidé Ya yo me olvidé De tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé Que yo podría olvidarte Voy más que nunca Seguiré hacia adelante Por lo que hiciste Yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré Que tengo otra amante Yo seguiré Yo seguiré siendo El romántico artista El que una vez Por tu amor Fue masoquista Y si algún día Yo te veo La pista Te darás cuenta Que no estás En mi lista Ya yo me olvidé De ti Ya yo me olvidé De tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé De ti Ya yo me olvidé De tu amor Tu amor Voy, 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 voy Y la vez En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día No estarás En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día No estarás Es que Cuando te ame Que te quiero No es en ti Mi reina Yo me desespero Como mi corazón Se acelera Ya lo sé En tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me abraces En tus sueños De amor Ya me haces En tu calor En este mundo En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día No estarás Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aún estando Moribundo Sonreí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Nunca yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Nunca yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer De ayer Otra vez, otra vez ¡El destino, carajo! Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te faltas Ya irá Hoy me ama Otra mujer ¡Ay, la, la! Bueno, bueno, ahora sí Dice, a Boca le dicen Dinosaurios Fueron grandes y se extinguieron Bueno, muy bien A Boca le dicen Dinosaurios Ya está, se repite Después pasa el número De la señora que busca Muchachos para el campo Dicen por acá Ahí está, pasamos numeritos Vean ustedes El tema resentida, gallina Espero que llegues a ver La quinta de River Yo vi la sexta Con 45 años ¡Oh, mirá! Ponía algo de Junior Me dicen por acá Ah, bueno, cómo no En un ratito ¿Qué lo pide el tema de Junior? Me damos a otra mujer Porque, este, a ver ¿Quién me lo pide los temas, no? También Señores, por acá Te vamos recordando Los servicios de la gente Que nos acompaña Alumero, Carpintería de Lumino Y en realidad De Ariel Romero Calle 20, número 275 De La Valle Aberturas a medida Paños, fijos, mambaras Posticos, portones Rejas, chulecos y parrillas Soldaduras en general Alumero De Ariel Romero Calle 20, número 275 Barrio de la Valle Barrio de la Valle En Viedma Mister Lomo En Viedma y Carmen De Patagón Mister Lomo El nombre del sándwich En la comarca Saludamos a los amigos De Ferretería Carlitos Qué grande Carlitos Tiene de todo Lo que te hace falta Y mucho más para tu hogar Ferretería Carlitos Acordate Otra vez, otra vez Él es tío Nunca pensé querer así Yo no me quiero enamorar Pero llega un ser divino Que me ha robado el corazón Muy lindo, muy lindo Ferretería Carlitos Acordate que está José María Guido 1180 Tiene todo En pegamentos Media sombra Herramienta Aguas, gas, cloacas Estamos de lunes a sábados En José María Guido 1180 Ferretería Carlitos Saludamos a nuestro abogado Y comienza al doctor Pablo Millanado Fernández Bernal 96 Quina Saavedra En la ciudad de Viedma Sí Doctor Pablo Millanado Fernández El teléfono es 214575 Club Treintones se prepara Para este sábado En sala de Libertadores Trata General 2000 pesos Nada más Hola Reta ¿Cómo estás? ¿Me podés decir El clima para hoy a la tarde? ¿Seguirá lloviendo? ¿Para hoy a la tarde? ¿Pero viento por el tema de trabajo? ¿Para hoy a la tarde? ¿A ver si nos permite trabajar el día? Dale Te vamos a comentar Para hoy a la tarde Entonces En este momento Tenemos los 15 grados Que es la máxima Para el día de hoy Nos dice lluvias aisladas Con una probabilidad De hasta el 70% De lluvias aisladas O sea que las probabilidades De lluvias son amplias Los recuerdos De un amor No me dejan vivir Madrido corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí Por qué olvidarte a ti no puedo No, no, no Por qué olvidarte a ti no puedo No, no, no Por qué olvidarte A ti no puedo Señores, por acá te vamos contando Los servicios de los amigos De Cementos del Valle Parque Nostral Carmen de Patagones El mejor cemento para tu obra Acordate Cementos del Valle Parque Nostral Carmen de Patagones Calle Interna número 5 Acordate de nosotros Comunicate al 476680 Y nos te atendemos en tu casa En la obra donde lo necesites Cementos del Valle Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como luceros Con lo que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás de noche no hay día Y estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a ti le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de su prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tienda mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de su prisión Hoy te digo que te entrego el corazón Mi amor Te entrego el corazón Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Llámala Dile que vuelva Que no se apaga el fuego Que nos convirtió Llámala Dile que vuelva Que no echa al olvido Aquel gran amor 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 Mi vida, yo nunca te podré olvidar Te lo culo por dos Porque me enseñaste a amar Escuchá, Hernán, y la chocioniva Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, vení Y aunque pasas tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pasas tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo culo por dos Porque me enseñaste a amar Separarte fue un error Cuanto te quiero, cuanto te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuanto te quiero, cuanto te extraño Mi amor, no te imaginas Cuanto te amo yo Cuanto te quiero, cuanto te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuanto te extraño Mi amor, no te imaginas Cuanto te amo yo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Hacé lo que quieras, YouTube Total, vos te cortás cuando querés No hay problema, dale Se corta cuando querés, YouTube Bueno, listo, ahí fue eso, máster, ¿eh? Y hay más por acá Agradecemos a la gente de La Loma Bolívar, Monero, 4.30 Patagones, Capón, Premium Corderito, Forrex, por el mejor Cordero, Patagónico, no tiene La Loma Bueno, dice, ¿cómo se extraña? Anita, la radio, hasta el pronóstico Lo decía con su locura Va a llover, va a parar, va a llover, va a parar Va a parar, va a llover Decía, bueno, qué locura, linda Pronta recuperación, Ana Sí, Ana está recuperándose Y pronto va a estar con nosotros Amistad Yo sé que tú es mi deseo Lo que te pasó Pero a veces pasaba Dija un hombre De su sentencia Una chica Tocionera Con mi corazón Con un bobo Y yo me pude Y maté Yo sé que me ayudo Y para agradecer Me enamora Como es que tengo ahora Sincera, cariñosa Que me quiere Que me adora Yo sé que no me engaña Porque llama toda hora Y para sentir franco Quiero hacerla Mi celular Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo Se quedó ¿Qué tenemos por acá? A ver... Alejandro, ¿cómo te va? Te quiero mandar un saludo a vos Y a toda la gente que escucha... Román Gracias, Román Alejandro, ¿cómo te va? Te quiero mandar un saludo a vos Y a toda la gente que... Gracias, Román Que escucha Radio Popular Bien, mano Por favor La gente 5.9 Sí, sí Un saludo grande La verdad que estamos acá Por arrancar la saída, ¿no? Vamos a comer tranquilos Después vamos a descansar una siesta Y hoy jugamos contra estudiantes Así que estamos felices Bien, 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 bien Espero que nos vaya tan bien Como le fue a ustedes Bueno, bueno, gracias Un abrazo muy grande, ¿no? Te estaba pidiendo un tema de Junior Que me vas a acordar en ese momento Cuando yo la rompía en Boca Así que un saludo grande a vos Y a toda la audiencia Y me da un saludo a Ezequiel Que es un gran fanático de Boca Qué bueno, qué bueno Un abrazo muy grande Y que la sigan pasando linda Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Déjame mandar un saludo Ahí a los muchachos de Tecaemos Que van a estar Tecaemos Así que un abrazo muy grande Y que la pasen muy linda Gracias, querido Qué lluvia, Román En Buenos Aires Qué lluvia Acá tenés a Junior Mirá, acá lo tenés A la mujer que yo quise tener Mi manera de ser me ha impactado Podría ser que no, no podría creer Con mi amor soñé Eso fue lo que más quería Porque con el corazón la me Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Por lo que yo la soñé Fue un sueño Fue un sueño Amarla así Quererla así Como si nada Solo sé en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solo sé en la playa Y no estar soñando Y no estar soñando, soñando Y una vez más Fue un sueño Amarla así Amarla así Quererla así Como si nada Solo sé en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solo sé en la playa Y no estar soñando, soñando Y amor Y amor Y vamos a hacer un tema De uno de los más grandes De la movida tropical Esto suena y dice No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Que fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes, nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Que fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Bueno, pasame algún tema campero para esta yuca Un tema campero, díselo Viernes, hoy es viernes, maestro Hoy es viernes Dirigimos al norte Bueno, agradecemos a los amigos de Bicicletaría Marcelo 7 de marzo, 176 de Carmen de Patagones ¿Qué bicicleta que tiene Marcelo? Gracias, y podés pagarla con visa o máster bancaria La bicicleta, eh También la reparación de tu bici Queda cero kilómetros Una bici impecable Credil, garrón y 86 No te olvides 0810-122-7373 Podés llevarte dinero en efectivo Y devolverlo en cuantas fijas 100 pesos Credil es tu mejor préstamo siempre Naranja X Tus días están llenos de promos, acordate Con Naranja X No sé cuándo sufro más Comprás en Dorme y Viedo a Mr. Cricon del Bosque Amoblamiento Y pedís tu tarjeta y empezás a comprar En el acto Que está bueno lo de este pibe Junior, eh ¿Les gusta? Le metemos, eh, con Junior Autoservicio Chicheño, impresionante José Hernández 651 En el corazón del barrio San Martín Con todo lo que tenga que ver con carnicería Verdurería, frutas, verduras Artículos de limpieza, lácteos Fiambres, almacén y mucho más Bebidas, unos vinos de primera En Autoservicio Chicheño José Hernández 651, barrio San Martín Empresa de taxi, el nuevo 23.000 Para llamadas, 423.000 Para WhatsApp, 423.000 Ahora te subís a un 23.000 y podés ganar Te van a dar un numerito Y podés ganar el premio para el Día del Trabajador El primero de mayo El primero de mayo Seguimos Con más música Sonaba, sonaba Decía, decía Bueno, saludamos a la gente de Empresa Taxi El nuevo 23.000 Que te reitero Te va a regalar un chivo Te va a regalar pastas Te va a regalar empanadas Te va a regalar pizzas Subís al 23.000 Y te van a dar el numerito Para participar en el sorteo Primero de mayo Con el nuevo 23.000 Solo engaños me dices tú Solo mentiras me decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Que tú me amabas solo para jugar Qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque a la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era así, no debía A mí me tocó llorar Seguimos con flow, con flow, con flow Y en la casa con las palmas Palmas arriba Así se baila Eres mi vida Eres mi amor Pero me lastima cuando me dices que no Eres mi vida Eres mi amor Pero me lastima cuando me dices que no Hace mucho tiempo no empezaste sufrimiento Porque tus palabras siempre se las lleva el viento Señores nos vamos, nos despedimos No, nos quedan tres minutos de programa Vamos los últimos participantes Eres mi vida Eres mi amor Pero me lastima cuando me dices Vamos los últimos participantes Así Eres mi amor Pero me lastima cuando me dices Acá tenemos a Junior Que nos estaban pidiendo Hoy está bárbaro lo de Junior ¿Eh? Este Claro, claro Muy bien lo de Junior Me encanta, me encanta Sí Y continuamos ¿Están de fiesta o no están de fiesta? Seguimos con más Esto sonaba y decía Más o menos Así Así Mucho Muy bonito, muy bonito Señores, vamos a continuar por acá Hay muy buena música Hay lindos espectáculos que pueden venir a Club Trentones A mí me encanta lo que se hace Lo que hacen, por ejemplo, los muchachos de la base De esta agrupación ¿Cómo pretendes olvidar Aquellos momentos lindos Jugábamos el niño a papá y mamá Cuando el castillo de gato Que hicimos tú y yo El viento lo destruyó Ya hablaremos con Oscar Berondi sobre este grupo Hola Ale, participo con el quesito Está Mica hoy a la tarde, avísame ¿Viene Mica? Porque está lloviendo y yo quería ver gotas Pero bueno, ahora sí Dime quién te hizo mucho Cumbia, vas Chiqui, 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 chiqui Entiende que tú misma te haces daño Al pedirme que me aleje de tu lado Y yo he sido fiel Yo he nacido para amarte Pero si tú quieres que me marche Yo me iré Hoy recordé Esos sueños construidos Con los dos Queríamos un niño Y un paraíso muy feliz Con nuestro amor Pero con tus celos Esos sueños derrumbaste Pero si tú quieres que me marche Yo me iré Pero me extrañarás Cuando ya esté muy lejos Donde ya no puedas verme No ignores el amor No te engañes por favor No te engañes por favor No te engañes por favor ¡Vamos! 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 Yo pensaba que el amor se había olvidado. ¡Avance mío! ¡Copia! Con mucho cariño. Con mucho respeto para todos, para todos los enamorados. Esto es La Base. La Base Campona, ¿eh? ¡Base! Yo que tenía el corazón herido. Yo que creí que todavía perdido. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme. Que nadie más podría lastimarme. Hoy te doy todo por dentro. Por sus besos. Tus caricias. Por tu forma de mirarme. Te atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez. Como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mis heridas. ¿Otra vez? Me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Bueno, señores, nos vamos. Nos despedimos. Sacamos los ganadores. Acá tenemos un par de ganadores hoy. Para Treintones. En sala del Libertador. Audios que nos enviaron aquí al teléfono de la radio. A ver qué tenemos por acá. Buen día, buen día. Quisiera participar por la entrada para fin de semana de Cut Treintones. Vamos todavía. Soy Luis con el 965. Gracias, gracias. Ahí está, Luis con el 965. Luis con el 965 se ha hecho acreedor de una entradita. Me enamoré otra vez. Como jamás pensé. Y luego con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido. A ver qué tenemos por acá. Hola. No, esto no era, esto no era. Mira, mira, mira. Para tu forma de mirarme. Me atraparte de ver el bar. Y si me enamoré otra vez. A ver. Hola, Retamá. ¿Todo bien, señor Retamá? Saludos para Anita. Buen fin de semana. Vamos, Boca, hoy. Vamos, vamos, Cabán. Vamos, Boca. Vamos, Cabán. Muy bien. Hola, Ale. Buen día, buen día. Saludos a todos los bañiles que querían vergota. No, no, no. Así no, así no. Acá tenemos más. Hola, Retamá. ¿Cómo andás? Eh... ¿Me podés decir lo del clima parador? Ah, bueno. Ya te lo comenté, lo del clima. ¿Dónde estás? Seguimos acá. Siguiendo nuestra discografía. Va a ser un tema romántico. Este tema se hizo en el año 55. Lo hizo un chileno. A ver... Buen día, les recuerdo un saludo a Anita que se está recuperando, que vuelva lo más pronto que se fuera. Y que vuelva Nico también ahí a hablar con vos. Claro, que vuelva Nico. Acá tenemos, mirá. Acá tenemos. Buen día, buen día, Retamá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Ahí por las entraditas. Abrazo grande. Muy bien. Aquí tengo las entradas para Francisco y Nayara. Francisco y Nayara entonces había mandado un mensaje doble por acá. Ahí está, ahí está. Le quedó ahí el... Era dueño de su amor. Nos vamos, nos despedimos, señoras y señores. Muchas gracias a todos por estar en la sintonía de Radio Popular. Nos reencontramos, amigos. Nos reencontramos esta noche en La Peña. Esta noche en La Peña de Sala del Libertador. Allí donde están los muchachos que hacen la peña de los bailarines. Para todos ellos, muchas felicidades para los amigos folcloristas. Y, por supuesto, para los que a treintones se van a venir el sábado a bailar aquí a la Sala del Libertador. Muchas gracias. Será pues... Hasta mañana. Hasta esta noche y mañana. Gracias, Rita. Gracias. Pásenlo lindo. Nos vemos el... Los reencontramos este fin de semana aquí en Sala del Libertador. Y el lunes aquí en La Radio. Genial para todos. Chau. Pásenlo genial. Más. No te vamos. No te vas a escapar. Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mirela a la negra, baila como se mueve, sin parar. Sabor, sabrosón, pa' gozar, mirela a la negra, baila como se mueve, sin parar. Sabor, sabrosón, pa' gozar, mirela a la negra como se mueve, sin parar. Sabor, sabrosón, pa' gozar, mirela a la negra como se mueve, sin parar. A toda hora, siempre escuchás tu música, con más potencia que nunca. Más potencia que nunca. A toda hora, siempre, Radio Popular. Parrilla Adictos al Asado. Lo mejor para compartir en familia o con amigos. Estamos ubicados en Santa Cruz, 486 de Viedma. Abrimos los jueves, viernes y sábados. Te esperamos con el mejor menú y la tradicional parrilla argentina. Reservas al 2920 65 83 99. Parrilla Adictos al Asado. Y seguimos adelante, corazón, a corazón. En Agilnet, cuando te decimos que somos locales, lo decimos con orgullo, sabiendo que nacimos acá. Y acá vamos a estar siempre. Acompañando a la gente de la comarca, trabajando, entreteniendo. Invirtiendo en tecnología y capacitación, para brindarte siempre el mejor servicio de Internet y TV. Por eso estamos junto a vos, vecino. Agilnet, siempre estamos. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar periódicamente la instalación interna de gas natural y los artefactos por un gasista matriculado. Ante una emergencia, comunicate al 0800 999 0810. Camusi Gas del Sur. Este sábado vuelve, sábado vuelve, Club Treintones. Club Treintones. La primera del año. Vení a bailar tu música en una noche imperdible. Con los mejores DJs. DJ Fede Maripil.